Siete minutos pasaron ya desde el mediodía en toda la República Argentina. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a El Ángel del Mediodía. Ya cada vez más cerca del regreso recargado de Babi de Checopar. La próxima semana ya estamos, casi la próxima semana, no la otra. Ya regresa Babi. El lunes 5 de febrero va a estar acá presente junto con todos ustedes para hacerse cargo del ángel, del ángel, punto y final. No vamos a decir más del mediodía porque vos ya sabés que empieza a las 10 de la matina. ¿Ustedes arreglaron ya? ¿Ya está? ¿Vos desde las 10 con Babi hasta las 2? No, todavía no arreglé. No arreglé porque son más horas. ¿Qué preguntas? Mira, el aire es complicado. Es difícil, pero pensé que ya estaba todo en suelo. No, no, no. No, no arreglamos nada. Bueno, perfecto. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Cabemos de tema mejor? ¿Puedo arreglar con vos? ¿Puedo arreglar con vos? No, no. Mira, conmigo justamente... No te puedo arreglar. ¿No me podés arreglar? No, no, Bebo. No, no, no sería. ¿Vos sos mi abogado? ¿Tampoco hiciste el nombre de mi abogado? Sí, ahí podríamos ir, pero no soy el indicado para la negociación acá. ¿No sabés negociar? Negocia solo que te va a ir mejor. ¿Cómo estás, Bebo? Bien, bien, bárbaro. Me alegro. Hola, Belén Castelino. Hola, Marito. Hola a todos. Hola, Bebo. ¿Estás vivo? Estoy vivo, sí. Pensé que había fallecido. No, no, ¿por qué? No. Sí, déjame decirte, Bebo. Yo no es que quiero meter púas, pero la señora se encargaba de decir todo el tiempo que te habías fallecido allá en la playa, que te habías atragantado con algo que te habían dado de canje en la panadería. ¿Te acordás la foto? Que mandaste una foto de la panadería y dije, este fue a agarronear de canje. No, 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 no precisamente. ¿Pero te lo cobraron? No, cobré, no, encontré, encontré casualidad después de mucho tiempo un lugar donde hacen chocolates, alfajores, masa, aquello que está entre Miramar y Mar del Sur. Que está buenísimo. Ah, no sabés lo que es. Ah, no. Y trajiste, dijeron los chicos. Con razón llovió. Sí, sí, y en Mar del Sur está un temporal. Vos no sabés lo que lo quiero a Bebo. Bueno, él lo sabe. Pero de vez en cuando me tiran, me dicen, es un jodido de bolsillo, qué te pasa, viste. Nosotros somos así. Sacás un billete y se restregan los ojos. Siempre me ha traído un regalito a Jodo Efe, que al menos conmigo no es así. Es cierto. Pero con estos vándalos sí. No, pero ¿por qué? No, si ya estamos acostumbrados. Escucha, acá nos queremos mucho todos. Mucho. Después medio que no. Sí, pero después te joden con algo. Después te dicen, te pegan, pero nos queremos. Forma parte del circo mediático y del show radial. Sí, ¿me pueden contar qué es el escándalo de Diego Maradona, Dalme y Rocío? Porque está todo el mundo con ese tema. ¿Qué pasó? Porque se odiaba, Dalma no quería que Rocío vaya al casamiento de ella. Y ahora parece, viste cómo son los Maradona, que se arreglan con todo. Ahora estaban en una combi todos juntos cantando, bailando. No, no sé. Eso es de grasa. Decime la verdad. Yo río un poquitito. Es como cualquier familia que tiene bien decidido. No, no, no. Vos si tenés dignidad, no vas. Bueno, pero en una familia vos no salís diciendo, que te mataría si te agarro. Si te agarro te hago desferoso. No, no lo hacés eso, Mario. No, no, estoy de acuerdo. Quizás sí, pero no somos una familia tan popular que se conozca hasta el gas que nos tirás. Es muy grasa, Mario. No importa si tiene plata, si no tiene plata, si es Maradona o si es Bill Gates. Es grasa eso. Bueno. Esas cosas de voy, no voy, lo dejo todo al querer. Si ahora me pelé, no, ahora no me pelé, me reconcilié. Odio a mis hijos, ahora los amo, los escupo, ahora los acepto. Pero paren. No, no, no. Para hacerle cualquier cosa yo te la permito. Está bien. Vos te harís con muchas minas, tenés 80, podés hacer lo que querés, salir contigo, hacer lo que quieras. Pero cuando vos le haces un juicio a tus hijas, entonces ahí yo paro. Cuando hablas mal de tus hijos en público. Ahí paro. En público vos le decís, voy a hacer un juicio a mi hija que me sacaron plata. Y el día que lo escupió, escupió que el hijo no era su hijo. Por eso. Y lo escupió. O sea, hay cosas con la familia que se tolera. Convengamos que en toda familia hay de misediretes, ¿no? Totalmente. Pero para, ahí dijiste algo, veo que tenés razón. Ya cuando hay un juicio de por medio, yo perdí ese detalle. Cuando hay un juicio de por medio, ya es como que hay algo que es irreconciliable. Pero son así, la gente los quiere así. Pero no, no sé si los quiere. La gente los quiere así. No. La gente los quiere así. Hay siempre dos o tres. ¿Por qué no le preguntamos a la gente? Dale, dale, dale. Que nos cuenten ahí. Claro, siempre hay dos o tres tontos que digan, ay, Maradona, Maradona, mejor. Ya está, fue el pasado. Pero nosotros no. Ya está, ya pasó eso. Pero lo que hizo después, borró todo lo bueno que había. Convengamos que hay algo también. Puedo insultar, puedo protestar con mi hija en una época porque volvía tarde y le insulto y le encierro y no salís. Ahora te has que sacar. Podés enojarte 80 millones de veces con tu mujer, con tus hijos. Pero cuando vos llega un momento que haces un juicio y vos la dejas sola y además públicamente, este, prácticamente, a ver, decís las peores cosas de tus hijos, hasta ahí llegaste. Por mí, salís con 80 mujeres, listo, fenómeno, ya lo sabemos. Sí. Te tomás, listo, aspirás lo que quieras, haz lo que quieras. Pero cuando te metes con los hijos y vos haces el juicio de por medio, llegaste a un punto que decís, chao, te aprieta el norte, ya está. Sí, sí, comprendo. También, también es cierto que este tipo, bueno, Maradona, hay mucha gente, muchísima gente, los que venimos de una generación más cercana, que ni nos acordamos de Maradona jugando a la pelota. Vos le preguntás a un pibe de 20, 25 años, que pasa de Maradona y te va a hablar de los quilombos que tiene. Sí, seguramente vea en tele, en YouTube algún video de las jugadas monumentales del Diego. Sí. Pero ya más o menos muchos empiezan a quedar solo con la parte afectiva y sentimental de Maradona que deja mucho que desear. Una vez llamada de Maderea que me dijo, dejá de laburar, ya te hiciste viejo, te fuiste, en 10 años nadie se acuerda quién era. Y sí, y sí. Es verdad. Y 10 años hoy con la velocidad que va todo es demasiado, Evo. Por eso yo, algunos que tienen un ego sobredimensionado, estoy hablando de los majules y otros. Muchachos, en 10 años después nadie se acuerda quién era. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Bueno, a ver, señores, una noticia que pasó... Hoy estaba demasiado filosófico y estoy... Arrancaste bien, arrancaste... Sí, demasiado. Hoy viniste recargado por el mes de vacaciones. No, pasa que ya estés más asentado, viste. Sí, y pasa, y pasa. Noticia que salió en muchos lugares chiquitita, chiquitita, no le dio muchas bolas a la prensa, pero a mí me interesó y quiero preguntarle a ustedes qué es lo que opinan. A ver. Hay una nueva circular del Ministerio de... O una nueva disposición, reglamentación, vamos a hablar con las palabras correctas, del Ministerio de Seguridad, que dice que a partir de este momento se reglamentó un pedazo de una ley que estaba en el Código Procesal Penal, que nadie le daba bolilla. O sea, la ley dice desde el año 91 que serán los jueces que en las costas de los juicios van a tener que incorporar los gastos que implicó ese juicio. Hasta ahora se viene aplicando nada más el gasto de los abogados, pero nunca se le pone... Te sacan, en los despidos te sacan el 30. Sí, nunca se le pone a los reos, a los que son culpables o que son encontrados con una sentencia desfavorable, los gastos que implicó todo el proceso, desde al narco que atrapan en una camioneta y le ponen la pipeta esa para ver si da violeta o no la cocaína. Desde ese análisis hasta los traslados, hasta las pericias balísticas, grafológicas, a partir de ahora pide la ministra Bullrich que sean los mismos presos los que garpen esto. Mirá, hay un caso muy puntual, muy puntual, de un muchacho que fue encontrado en Misiones con 4.200 kilos de marihuana. Para trasladarlo de Misiones a Buenos Aires hubo que alquilar un helicóptero que lo saque del Dorado hasta Posadas, un vuelo que lo lleve de Posadas a Buenos Aires y toda la seguridad que va en el vuelo. ¿Sabés cuánto nos costó a nosotros ese traslado de ese narco? Un palo de 200.000 pesos. Bueno, pero los narcos tienen guita para pagarse. Lógico, y bueno, entonces, bienvenido que sea. Yo creo que vos lo podés hacer con los narcos, no lo podés hacer con un 4 de copas, un ladrón de... a ver, un ladrón de subte. Bueno, pero pará, y ahí está el tema, Bebo. ¿Por qué no? Pero ese no tiene plata, en cambio el narco tiene muchísimo dinero. No, eso está claro, y al narco le va a costar menos. Puede comprar jueces. Al narco le va a costar menos. Pero, ¿qué pasa si al que detenemos pungueando en el subte, que no tiene dos mangos y queda preso... Y ese va a ser muy difícil que te lo pueda pagar. ¿Y si lo pones a trabajar, si va preso? Ah, eso es otra cosa. Ah, bueno. Yo siempre digo que en lugar de tenerlos así vagabundeando, nos ponen a la pelota, como dijo Bebo cuando salí, ¡ay, tengo que ponen a la pelota! Bueno, poneros a hacer algo, por ejemplo, silla de ruedas para los discapacitados, silla de ruedas para el PAMI, poneros a hacer algo y con eso le cobras. Exacto. Ponerlos a la pelota. Exacto. Bueno, ahí está el tema, mira. Y vamos a empezar a meternos un poquito, a desguazar un poco esta información. Pericias definitivas sobre estupefacientes, custodia de vehículos, personas y domicilios, tareas de investigación, intervenciones telefónicas, traslados de personas e imputados, pericias contables, balística, dactiloscópicas de telefonía celular, relacionadas con la falsificación de moneda y marcas, análisis forenses, químicas, sobrevideos y rastreos y búsqueda de personas. Todo eso va a estar en el combo que el juez a partir de este momento tendrá que poner en la sentencia para que se le cobre el imputado. Sumale a eso que hoy escuchaba la ministra Bullrich hablando que supongamos que puede pagar una fianza, supongamos que sale pronto, como suele suceder. Cuando vuelve, tiene todo lo que ya tenía, ¿entendés? Los autos, la casa, todo lo que adquirió en base a esa acción delictiva de alguna manera. Entonces lo sigue teniendo. Bueno, por eso tenemos que hablar de la prescripción de dominio. Nadie se lo embarga, nadie dice que pague realmente como corresponde. Lo que acaba de decir Mario, la prescripción de dominio, había que aprobar en el Congreso y a muchos le tiembla el pulso para robar. ¿Quién la va a firmar, Bebo? Bueno, porque tienen muchos conocidos, Bebo. ¿Pero quién la va a firmar? ¿Quién se va a jugar? Tal cual. Le tiembla el pulso para firmar eso, son todos unos delincuentes. ¿Quién se va a jugar si tienen...? ¿Por qué pensás que las cosas están complicadas? Hasta ahora la circular, y tratando de traer un poco de luz a este intríngulis que planteamos, es que son para los delitos complejos. ¿Sí? Claro, ahí me ha dicho lo que... Trata de personas, secuestro, y tiene que ver obviamente con el secuestro extorsivo de personas. Hasta ahí parece ser que hay que quita. Hasta ahí sí. Para pagar. Ahí hay plata, ahí hay plata para pagar. Ahora, ¿por qué si esto empieza, que está bueno, es una muy buena iniciativa, que me parece que está buena y que mucha gente va a estar de acuerdo? Creo que la mayoría va a estar de acuerdo. De acuerdo. ¿Por qué no lo pueden hacer también cuando hay crímenes de corrupción? Que le robaron al Estado. Y que ese dinero, los bienes, los autos, las casas, los hoteles, los barcos, todo lo que adquirieron a través de robarle al Estado por un acto de corrupción, no sea devuelto y también confiscado. ¿Se acuerdan que hace no mucho la ministra Bullrich hacía el bautismo nuevamente de los yates? Sí. Y que decían con pinturas grandes, ¿Este es un bien adquirido del Estado por la corrupción? Exactamente. Bueno, eso yo creo que todos estamos de acuerdo con qué suceda. Claro. Pero a esta noticia, que me parece que es buena de donde la miremos, porque todos vamos a estar de acuerdo, yo sumo algo que me parece que acá empieza a estar el conflicto y donde nos vamos a empezar a dividir con la opinión y vamos a abrir nuestra línea telefónica, que es ¿cuánto nos cuesta un preso a los argentinos? Y ahí tendríamos que preguntarnos la obligatoriedad o no de tener que laburar en el preso. Mirá, en España, en España un preso por mes le cuesta al Estado español 1.950 euros. ¿Me permitís un cambio a 25 mangos? Son 48.750 pesos. ¿Sí? Es muchísimo. En Chile le cuesta al gobierno chileno 1.200 dólares, lo que sería casi 24.000 pesos. En Argentina, agarrate porque te caes de culo. ¿Cuánto? Si vamos a hablar del servicio penitenciario bonaerense, provincia de Buenos Aires, 30.000 pesos. ¿Por mes? Por mes. Menos que en España y más que en Chile. Pero el dato, el dato que me aterra, es el del Servicio Penitenciario Federal. ¿Por? Porque en el Servicio Penitenciario Federal hay 11.000 presos nomás en toda la República. Y si nosotros hacemos el presupuesto que se le dio en el 2017 al Servicio Penitenciario Federal y lo dividimos por 11.050 presos, nos da 99.000 pesos por mes. Eso no es muchísimo. Es una locura. Qué bárbaro. A ver, no tenés que tener en cuenta que solamente... No tenés que tener en cuenta que solamente estamos hablando del morfi. Sí, no, no. No, no, estás hablando del morfi, de la manutención de las cárceles, del agente del Servicio Penitenciario que lo vigila, del personal, todo. Ahora, ahí Dudek y Belén daban en la clave. No podemos comparar, nos guste o no nos guste, las cárceles de España, que le sale 48.000 pesos por mes, con las cárceles de Argentina, muchachos. Son tristes. Mira, hace media hora, un diario mendocino publicó en su sitio web que Mendoza está colapsada por primera vez en la historia de presos en sus cárceles. Hay más de mil presos que hoy en las cárceles de Mendoza duermen en el piso. ¿Y por qué se colapsó en este 2018? Entraron un montón de presos por el tema de la violencia de género. Se empezó a fallar mucho y todos empezaron a entrar, entrar, entrar. Había un lugar, había un momento que no cabían más los presos. Claro. Entonces digo, si a nosotros, estos muchachitos, en el servicio penitenciario bonaerense y en el federal nos están costando 100 y 30.000 pesos, o 30.000 pesos y 100.000 pesos respectivamente, ¿por qué no mandarlos a laburar? ¿Te acordás que por allá, por el 2014, veo, vos me vas a poder ayudar? No sé si seguirá vigente o no, pero por allá el 2014, 2015, salió la noticia del sindicato de los presos. Supla, supla, que estaba... No, 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 estaba el batallón militante. Y bueno, que estaban con la CTA. Exacto. Estaban con el CTA. Estaban con el CTA. Eran prácticamente, de alguna forma, eran representados por el CTA, por el sindicato del Estado. Sí, correcto. Por Yasky lo dirigía, pero Yasky además los utilizaba políticamente, porque forman el batallón militante que además los sacaban de la cárcel para algunas cosas. No sé qué cosas, pero iban a actos, cosas, prisión, lo que quieras, pero el batallón militante fue usado. Bueno, ¿te acordás de los actos kirchneristas que estaba en la moda de encontrar presos? Que vos mirabas una foto y decías, pero ese estaba preso. Ese estaba preso, ese batallón militante con el promesa de volver. Claro. La promesa de volver. ¿Es tan loco pedir que los presos se empiecen a laburar y se empiecen a pagar los costos? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué alguien no de Querida o de Querida no se llama? ¿De qué laburo o de qué le das entra a la cárcel? Hay miles de cosas para hacer. En otros países hacen desde pañales, hacen silla de ruedas, hacen cosas de madera. Ya, levato, no te pongas nada. Bueno, yo no me pongo nada, pero vos andas a laburar. Y así funciona. Claro. Hacen las cosas que necesita la sociedad en hospitales. Sábanas, toallas, cosen. Yo creo que es más importante apuntar los gastos hechos a los hospitales. Por supuesto. Escuelas, cosas que son para todos también, ¿por qué no? Si vos le hiciste un daño a la sociedad y estás pagando ese daño a la sociedad, que sea un pago como corresponde. ¿Me puedo poner sumamente legalista? Bueno, a ver. Qué raro, sos abogado. Bueno, pero sumamente legalista. Incluso aclarando que no estoy de acuerdo con esto que voy a decir, ¿eh? Pero para meter un poquito más el dedo en la llaga. Artículo 18, último párrafo de la Constitución Nacional. Las cárceles no serán para castigo, sino para resocialización de los reos. Sabemos que no ocurre, no hay chance de... En ningún lugar del mundo. Sabemos que no puede ocurrir. Es la base de la teoría de la pena. Lo único que te dicen, si querés saber lo que es una cárcel, que te agarren preso en Turquía. Bueno, bueno. Si querés saber lo que es una cárcel, dice, andá en una cárcel de Turquía y después me contás. Ahí ya estás hablando en el extremo. Entonces pregunto. No, en este momento no hay peores. ¿Vos sí? Sí, sí. En Oriente sí. En Oriente sí. Bueno, porque hay tortura física, hay un montón de cosas. Pero en Turquía, dice, en la cárcel de Turquía hay muchos turistas. Entonces le dicen, muchachos, no cometa ningún error, no se les ocurra andar con un poco de droga en el bolsillo. Sí, claro, imposible. Por eso. ¿Te acordás del caso de Rusia, el pibe que por un porro había quedado preso, un argentino, dos años? Hay una película de las cárceles de Turquía, ¿cómo se llama? ¿Desprecio de medianoche o algo así? Sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Ahí te das cuenta. Bueno, y volviendo al tema sin irnos mucho. ¿Es tan loco pedir que los tipos empiecen a laburar? Ahora, yo intento preguntarme con la corrupción que hay incluso adentro de las cárceles, ¿cómo la plata del laburo que vos hagas? Vos estás presa, Belén, ponele. Y haces un laburo. Laburás 200 horas por mes, ponele. Sí. Porque en su momento este batallón, no sé cuánto, militante quería que el reo que llega a las 200 horas de laburo por mes, 200 horas de laburo por mes, imagínate, son 8 horas por día, 8 por 5, son 40, 4 por 4, o sea, ni siquiera tienen que trabajar 8 horas por día, ¿entendés? Es mucho menos. Se le paga el salario mínimo vital y móvil. Pero vos la ahorrás, la ahorrás, la ahorrás la plata. ¿Cómo uno puede garantizar que ese preso llegue a cubrir todos los gastos? Si estás hablando que en el Servicio Penitenciario Federal nos cuestan 100.000 pesos, ¿quién tiene un salario de 100.000 pesos? ¿Qué preso puede llegar a tener un salario de 100.000 pesos? No, no, no. Pero no debería ser por una retribución económica. Debería ser por su manutención dentro de la cárcel. No, está bien. Ah, no que tenga un sueldo. No, pero yo te doy el sueldo y es como una rueda. Vos ganas tanta plata y eso inmediatamente vuelve para pagar tus gastos. ¿Entendés? Claro, claro. Ahora, Bebo, con tu experiencia de vida y sobre todo en los medios, ¿no te parece un poco, mucho, 100, Lucas? No, yo quiero que lo analicen, me lo desagreguen, me pongan ítem por ítem. ¿Por qué es una locura? Yo lo que pediría es un balance. Es una locura. No es tan difícil. A ver, ¿mandás una auditoría para hacer un balance? ¿Por qué sale eso? Y se terminó. Yo si estaría a cargo del... A ver, si a mí me nombrás como funcionario de ese sector, yo lo primero que pongo es una auditoría. Claro. A ver, acá tres tipos que me digan, muchachos, hágame, por favor, hágame un resumen en diez páginas y que se gasta todo esto, nada más. Sí. Nada más, pero antes de entrar, yo te digo, antes de entrar y aceptar. Muchachos, hágame una auditoría. De la misma forma que, a ver, hay cosas que todavía se están perdonando, pero por poco tiempo, porque yo creo que Tríaca va a tener que renunciar, hay cosas que no se pueden perdonar. Listo, ya está. No me pidas perdón, ya está, te equivocaste. Listo, chao, otra cosa. No puedes pertenecer. Dato concreto. Sí. Dato muy concreto. Sí. Acá tengo el presupuesto. Trece mil quinientos millones de pesos para el Servicio Penitenciario Federal, año dos mil diecisiete. Sí. ¿Ok? Sí. Personas que terminaron detenidas en el Servicio Penitenciario Federal en diciembre de dos mil diecisiete, once mil trescientos cincuenta y tres. O sea, la división entre el presupuesto y los reos que tenés te cuesta eso. Totalmente. ¿Vendés? Te cuesta esa plata. Es fácil, es un ABC. Me parece un poco mucho, demasiado. Pero abramos nuestras líneas de comunicación para nuestros oyentes para ver si están de acuerdo o no, o qué tenemos que hacer para los presos que nos cuesta tanto. Cuatro, sí. Hay una, perdóname. Sí. ¿Hay alguna forma de que nos salgan más baratos los presos? Debe haber. Bueno, me pregunto, me pregunto, abramos las líneas con nuestros oyentes. Cuatro, cinco, tres, cinco, cuatro mil. Nuestro contestador, once, cinco mil, cinco, cero, setecientos diez, nuestro WhatsApp. Ahora, yo te pregunto, si en otros lugares del mundo algún... Está bien, funcionan de otra manera. Supongamos que el sistema de justicia no, como funciona acá, funciona mejor. En otros lados, pero una vez que ya está preso, puede llegar a haber una copia. ¿Por qué no copiamos a los mejores modelos? ¿Por qué no copiamos a gente que se restableció, restableció, digo bien, dentro de la cárcel, que volvió a la sociedad y es una persona dentro de todo, ¿no? Que puede convivir normalmente. ¿Por qué no copiamos otros modelos? Ya que copiamos la bicicenda, la ciclovía, lo que sé yo. Las cosas buenas, decís, bueno, listo, una buena calidad de vida. Copiamos también, ¿cómo hacen en otras cárceles donde el delito por ahí es mayor? Mira. Incluso más cantidad de presos y... Escucha, Belú, un dato, ¿por qué elegí España de un país de Europa? Porque es dentro de todo el que más cerca está en la cantidad de habitantes que nosotros tenemos en el país. 50 millones, sí. Sí, en 40... Nosotros andamos 44 y... Y ellos están en 46 millones en el censo del 2016. Sí, me han dicho que estaban cerca de 50. 46 millones, mira, Bebo. O sea, que estamos igual, ¿sí? 44 o 46. Pero el territorio de la provincia de Buenos Aires... Es mucho más pequeño. Es mucho más pequeño, digo... Es la provincia de Buenos Aires. Ok, está bien, pero es la provincia de Buenos Aires. Imaginate meter a todos los ciudadanos argentinos en el territorio bonaerense, ¿sí? Tenés mayor conflictividad porque están todos más cerca. Exacto. ¿Comprendés? Es inevitable tener mayor conflictividad. Exacto. Entonces, sin embargo, ellos con la misma cantidad de habitantes y con una superficie mucho peor, destinan la mitad de plata que nosotros destinamos para las cárceles. Y las cárceles están más del doble de mejor que en la nuestra. En la época de Dualde, me acuerdo, en la fina de la década del 90, a principios del 2000, se hablaba de construir cárceles e incluso dárselo al sector privado para que los administren. Que al sector privado vos le pagabas y yo le administraba una cárcel. No sé, no funcionó. O no funcionó, no. No siguieron adelante con eso. La pregunta es por qué no hacemos cárceles, ¿no? Yo me acuerdo... Algunas estaban construyendo, pero hoy hablamos del tema y salían algunos que decían en tal lugar en la provincia de Buenos Aires, en tal lugar en Tucumán. Están haciendo... Ojalá, ojalá, claro. No son la cantidad que necesitaríamos. Están amuchados, están todos unos sobre el otro, sin hacer nada todo el día, rascándose el higo, cosas peores. Tienen celulares adentro, pueden llamar por teléfono cuando se les canta. ¿Cómo funciona la cosa? Me acuerdo allá por el 2001, Dualde presidente, en una entrevista que me acuerdo que le hizo Susana Jiménez, porque esas entrevistas, viste, tan cuadradas, que puede hacer Susana, más que viene no por el lado político, sino por el lado farandulero. Pero ahí Susana le pregunta, ¿y por qué estamos en la situación que tenemos? Y tanta gente que delinque en la calle. Y Dualde le dijo, es fácil, porque no tenemos dónde guardarlo. Claro. No tenemos dónde meterlo. Por eso, ¿por qué no hacen las cárceles? Bueno, ahí está. Había el sector privado que quería. Bebo, te hago una pregunta, cambiando ya de tema. ¿Cuál es el título económico-político de hoy, Bebo? El tema político-económico de hoy, la gente te pregunta pura y exclusivamente lo del dólar, la tasa de interés, que está bajando, hasta dónde conviene, hasta dónde va a llegar. Después te preguntan, aparte de todo eso, si esto se puede trasladar a los precios, también se puede decir. ¿Y por qué el Banco Central deja subir al dólar? Porque lo está dejando subir. ¿Y por qué se hace en este momento y no en otro? Y todo eso serían respuestas para después de la media hora. Dale, lo vamos a hacer y te agrego algo más que no me pasó un advirtido que dijiste. Recién dijiste, para mí Triaca tiene que renunciar. ¿Me contás al regreso? Dale. Belén, ¿de qué vamos a estar hablando? Los Oscars lo tenemos, ¿no? Claro, por supuesto. Todos los nominados. Todos políticamente correctos. Sí, mirá qué cosa. Bueno, es un año complicado para Estados Unidos. Políticamente correcto. Apunta a eso. Sí, con el tema de Michu, con el tema de los abusos, con el tema de Trump, con las marchas de las mujeres, está acá al dedito el asunto. Le pongo, he hecho un fuego. No, 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 no. Dejela. Es evidente. Claro, claro. Por eso del toro se llama. Exacto, Benicio del toro. No, otra vez con Benicio. ¿Cómo se llama? Otro del toro. Otro del toro. Bueno, el otro del toro. Ahora lo voy a buscar. La bola del toro. Esteban del toro. 12 y 30. Carlos Veciniano actualiza la noticia. Radio 10. Che, me había olvidado. ¿De qué te olvidaste? Guillermo del toro. Guillermo del toro. Guillermo del toro, bueno. Mirá, es un nombre que lo tiene, el esposo se llama Guillermo y no se acuerda de Guillermo. No sé por qué me sale Benicio. Escuchame una cosa, Benicio. Ayer estaba dando vueltas en Instagram. Sí. Vos me dijiste, sí, sí, sí. No, no puedo no decirlo. No puedo no decirlo y me van a tirar la tanda por la cabeza. Pero no puedo no decirlo. ¿Qué, qué? Ayer estaba dando vueltas en Instagram y entré a... A Belu Castelino. Sí, a Belu Castelino. Así que con doble L, ¿no? Sí. Belu Castelino. De hecho, sugiero que todo el mundo entre ahora a Belu Castelino del Instagram. Y vi una foto tuya en bolas, Belén. No. Bueno, no, no, no. ¿Para qué decís bolas? Era bikini. Era un bikini. Es un día de hoy que estamos almorzando. Que no sea tan asqueroso. No. ¿Por qué es asqueroso? De la gente. Un bikini. Que la gente entre a Belu Castelino. Sí, mostrándolo, mamá. Y mirá, ¿estás en bolas o estás en bikini? Estoy en bikini. ¿Vos las qué? ¿Vos las es todo? ¿Vos las tres? ¿Vos las tres? Todo, desnudo. ¿Vos las es todo? Bueno, me sorprendió un cambio radical. Impresional. Te quería decir que me encantó ese posteo que pusiste. Está en la etapa de cambio. ¿Estás en la etapa de cambio? ¿Es pro, recuerdo? Gracias, Mario. Pero lo hice no para hacerme alardear, ni mucho menos. O sea, es que yo no soy así. Si no, ojalá les sirva a muchos. ¿Viste? Yo no entendía por qué ponían las fotos de los antes y los después de los cambios físicos. Y decía, ah, este. Porque tiene que ver con eso que nos dicen acá. ¿Cómo empezaste a correr? ¿Viste que nos llaman y dicen, ayúdame, dame una mano? ¿Qué dieta hiciste? Yo no soy médica, así que dietas no voy a dar. ¿Viste que está en bola? Está en bola. Pero es un bikini, chicos. Es un bol. No es un bikini, es una tanga. Es una tanga que he hecho mi cuerpo. No, pero ¿sabés por qué lo cuento? ¿Por qué? Porque me parece que viene Belén por lo que decías vos de... Lo vas a provocar que haya 20.000 visitas a Instagram para ver cómo está Belén. Eso es lo que están logrando. Y además, era tú. ¿Qué está celoso? Era lo que vos querías hacer. ¿Qué está celoso? Lo estás provocando a propósito. ¡Te conozco! ¡Sacate un Instagram y ganar las elecciones! A ver, Mario, sacate vos un Instagram así con el... No, ganar las elecciones. No, pero escuchá. Me parece que está bueno el mensaje de decir una mina que está a la altura de las que nos escucha en el sentido de que no va a grandes esteticistas. No soy una mina mediática, no tengo un mango para que era esteticista. ¿Comprendés? Tenés la misma realidad que la que nos está escuchando. Es pura voluntad. Es pura voluntad. Y cuando decís, ay, no se puede. Yo no puedo dejar de fumar. Yo no puedo hacer ejercicio por... No, hay que ser más que una excusa de uno. Y de estar con sobrepeso pasaste a la chance de estar con sobrepeso y sobrepeso importante... A la chance de poder estar entangada en el... No, pero... ¿Sabés qué? ¿Sabés lo que hizo? Lo que hizo es un esfuerzo de voluntad muy grande. Es que ese es el tema. Porque yo tengo en la familia una nieta que sí tiene un problema que tiene que bajar y todavía no está convencida de que lo tiene que hacer. El tema es cuando te hace el clic la cabeza y que no sea demasiado tarde. Hay una oyente que me dio mucha risa. ¿Qué es demasiado tarde? Tiene 17 años. No, ella puede hacer otra... Demasiado tarde me refiero a que no tengas otras consecuencias en el cuerpo. Cuando ya te afecte la salud. Claro, diabetes u otras cosas. A esta edad en la adolescencia pueden hacerlo. Sí, claro que sí. Tiene que convencerse, no la puedo convencer. Pero básicamente todo el mundo a mí me pregunta qué dieta. No es dieta, es ejercicio nada más. Es correr y hacer ejercicio. No, yo la veo correr maratón, no. Sí, hice eso. Hice muchísimo. ¡Garrote, Garrote, Garrote! Me acuerdo hace dos años, ¿te acordás cuando estabas comenzando con el CrossFit? Me acuerdo el primer día, estábamos laburando juntos, Belén, que llegaste destrozada, que no, no quiero dar, no quiero dar. Me dolía toda, me dolía todo. Y mira. Aparte mil veces estabas en el sillón, por eso yo decía ahí en el post, bueno, ser más fuerte que las excusas. Mil veces uno está en el sillón con 30 y pico grados de calor, no querés ni levantarte. Es cierto. Y me pongo la calza y salgo, porque digo, es un día más, es un día un poco más, un poco más. Te pusiste la calza un día, dos días, tres días, cuatro días, y hoy te podés sacar una post alta. En Radio 10. Van a sentir el calor de tu cuerpo. Che, ¿dónde encuentro el Instagram? ¿Dónde encuentro el Instagram? Chicos, Instagram, es como Facebook, es como Twitter, Instagram.com, y ahí aparece. Me están preguntando en mi Twitter dónde encuentro el Instagram. Bueno, ¿qué es eso? Velo Castellino, no, hagan lo que te dice Belén. Sí, claro. Realmente. Bueno, Bebo Granado, ¿qué tenemos? Tengo varias cositas. En primer lugar, vamos a hablar de Triaca, muy portito. Sí. Yo creo que, como la mujer del César, uno no tiene que ser honesto, sino también parecerlo. No basta con ser honesto, sino tenés que mostrarte como que no hay ninguna falla. Especialmente cuando vos tenés que ser un ejemplo y cuando tenés que, por ejemplo, analizar con los sindicalistas los aumentos, los cambios en las leyes laborales, etc. Yo lo que creo es que un hecho como este, aunque pidas perdón, vos quedás un poco herido. Sí. Porque vos tenés que tener mucha autoridad desde arriba. Especialmente después de lo que pasó en los últimos años. Yo sé que en los últimos años hicieron cosas peores y seguían en el poder. Estaba Vudú, que fue vicepresidente, se quería quedar con la máquina de hacer moneda. Pero Triaca en este caso tenía que renunciar. Este es un tema. El otro que me llamó la atención. Diga. Cosquín, gran acto, como de costumbre, sube una de las cantantes con la foto de Maldonado. Sí. La bucharon, se tuvo que bajar del escenario. La bajaron del escenario. La bajaron del escenario. El público la bajó del escenario. El público la bajó del escenario abuchándola. Sí. Tercero. Diga. Zaffaroni. Alguien me pregunta, che, ¿por qué Zaffaroni dijo esto? Porque la verdad, si lo dice B. Bonafini, bueno, que el gobierno tiene que caer. Bueno, si lo dice De Lía, bueno, está bien, qué sé yo. Pero, ¿por qué Zaffaroni? Y ayer, hoy a la mañana, mejor dicho, un tipo que hablé por teléfono con él, un abogado muy importante, muy cercano a la Corte Suprema de Justicia, me dio la explicación. Porque hay que leer todo el reportaje de Zaffaroni. Todos se quedaron con lo peor. El título. El título, que pidió que cayera un golpe, que un golpe lo cayera, que cayera Macri a través de un golpe de Estado, lo que rompe la regla de juego, ¿viste? Si vos decías esto en la época de Cristina, te iba a buscar la campaña y te sacaba trompadas. O te crucificaba en la Plaza de Mayo. Y me dijo, no, es muy simple, ¿leíste todo el reportaje? No. Me dijo, te lo mando. Y me lo mandó. Y la verdad, subrayado la parte. En un momento determinado, Zaffaroni dice, le hablo a los jueces federales, tengan cuidado a quien meten preso, porque esto puede cambiar y les va a tocar a ustedes. O sea, amenazó y le mandó un mensaje a los jueces federales que no siguieran avanzando en lo que están haciendo. Y ahí estaba la clave. Ahí está la clave. Y le dijo, miren que esta mano puede cambiar y ustedes la van a pasar mal. Yo creo que ahí pasa la clave. Esos son los tres temas que me dijeron, Triaca, por el otro Cosquín, el otro Zaffaroni y el otro en Brasil, que es importante, Lula, que a lo mejor lo pueden condenar, sí, pero va a ir a la Cámara, van a apelar. Así que esto va para largo. Lo que hoy resuelvan lo puede inhibir de ser candidato. Y la verdad que el partido de él no tiene candidato, de la misma forma que los otros tampoco. Pero de cualquier manera van a apelar. Así que, o lo de hoy, le aviso muchachos, no es definitivo. Y en la próxima que salimos, le hablamos del mercado y qué pasó con el dólar. Dale. Bebo, me puedo quedar un segundo con dos cosas que mencionaste, Triaca Zaffaroni. Claro, claro. Zaffaroni, bueno, vos explicabas lo que dijo, no voy a andar en el tema, pero sí me llama la atención lo que dijo el presidente de la nación desde Rusia, con una colega nuestra, Diana le hizo el, ¿se acuerdan de Diana Glauvi? Sí, exactamente. Le hizo el reportaje que ella está trabajando ahora para una cadena de Moscú, compañera nuestra de C5N, excompañera. Y él dijo algo así como lo siguiente, propiciar, le respondió a Diana cuando le preguntó respecto de los Zaffaroni, propiciar con este tipo de afirmaciones, que se interrumpan mandatos de gobernantes antes de tiempo, es justamente lo contrario de alguien que está ejerciendo un cargo basado en el respeto de la democracia y los derechos humanos. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Garabano, ministro de justicia de la nación, fue más allá y dijo, le reclamo la renuncia a su cargo en la corte, la corte interamericana, de derechos humanos. Ahora, yo me pregunto, si el presidente de la nación, y esto lo ato con treaca, dice que decir que se tiene que ir a un gobierno democrático va en contra de la función que tiene que hacer, digo, ¿por qué tenemos que hacer un análisis distinto y no decir que una persona que tiene gente en negro no puede ser ministro de trabajo? En los dos casos, por eso uní los dos casos. Es igual. Para mí es exactamente lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Los dos tienen que, a ver, lamentablemente los dos tienen que presentar la renuncia y uno decir, la verdad, me equivoqué, tengo gente en negro, no puedo ser ministro en estas condiciones, y el otro decir, muchachos, yo que fui corte, estuve en la corte suprema de justicia, no puedo propiciar un golpe de estado porque estoy rompiendo el contrato de las instituciones, estoy rompiendo el contrato de la democracia. Por lo tanto, como yo debo estar viejo, estoy un poco gagá, ¿me entienden? Me equivoqué muchas veces, pero ahora generalmente con la edad estoy un poco peor, presento la renuncia al organismo de derechos humanos. Porque yo no entendía la línea de análisis, ¿no? Para uno sí y para otro no. Yo me lo pregunto y realmente me lo pregunto, ¿con qué legitimidad va a sentarse el ministro Triaca a partir de lo que se viene ahora, que son las discusiones paritarias? Y todos sabemos que el mes de fines de febrero, marzo y abril, es el momento en el que el Ministerio de Trabajo interviene metiendo la mayor cantidad de conciliaciones obligatorias. Es ese trimestre, es el ABC. Entonces digo, ¿con qué legitimidad Triaca va a poder, de alguna u otra forma, sentarse a mediar entre las patronales y los sindicatos? Digo, el tipo tenía una empleada en negro. Claro, puede ocurrir y puede ocurrir que alguna vez tengas un personal doméstico laburando en negro. Puede ocurrir, sí, puede ocurrir. Al que no le puede ocurrir es el ministro de Trabajo. No, no, no. Al ministro de Trabajo no le puede pasar. No tenía antes de ser ministro, no asumo. No asume, o la blanqueas de inmediato, Bebo. La blanqueas de inmediato. Bueno, ya está. Bueno, gracias, Bebito. Se van comunicando con nosotros los oyentes. Hola, Marito Belenzo y Mónica de José C. Marito, vos que sos abogado y sabés más que yo, ¿es verdad que las mujeres de los presos cobran un subsidio? No, depende de la situación social. Sí, seguro que lo cobran. Pero no es. Si eran dependientes del trabajo del marido o del ingreso. O no tienen trabajo ahora, por supuesto. Pero desconozco que sea por ser esposa de un preso. No, no por eso no es. No es por eso. Es por la situación económica que está viviendo. Es por la situación social, pero no por ser esposa de un preso. Yo opino que a los guardias cárceles se les debe poner una cámara de seguridad incluida en un casco, porque son estos que les dan muchas veces los celulares para que se comuniquen con familiares. Es más, fuman marihuana cuando están en recreo o visitas. ¿Por qué no tienen guardias que los vigilen? Deben tener asistencia psicológica y ayuda mental. Le preguntás y te dicen que, ¿qué querés, amigo? Yo estoy jugando. Yo estoy jugado. Y yo estoy jugado. ¿Qué querés que hagas? Hace unos años, bastantes, estuve 20 años en Clarín y estaba en Clarín. Sí. Y me llamó por teléfono el presidente de un banco allá en Estados Unidos y acá era muy importante. Ajá. Un empresario muy importante que estaba preso en Nueva York por un desfalco que había hecho con el banco allá en Estados Unidos. Sí. Me llamaba por un teléfono público desde la cárcel de Estados Unidos al diario. Ajá. Y para llamarme, ya todas las noches a eso de las 8 me llamaba, che, te llamas, fulano, agarraba y, sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? ¿Y vos cómo andás? No, mirá, estoy arreglando esto porque resulta que me... A ver, él puso al frente del banco ese que tenía allá, un tipo que es un constructor importantísimo, puso a este y este cuando entra una inspección de la Reserva Federal le dice, pero ustedes declaran que tienen tantos bonos, pero no los tienen acá, no los alquilamos, no, pero, a ver, un momentito, ustedes no los tienen que tener alquilados, se supone que este es el reaseguro por si ustedes... Sí, pero, no, no, pero no pueden, tú... Sí, bueno, entonces, mire, la orden me la dio el dueño. Claro. Y lo mandó al frente. Claro. Y él tuvo que ir preso. Sí, claro. Tú no has tuve mucho tiempo, habrá estado un año, pero un preso... Un aso. Un aso. Un aso de este último mensaje que se llama sociológico, ¿no? Sí. ¿Vos eras chica? Bébora chico, yo era chico, y siempre, cuando había en alguna novela, en alguna película, una situación de cárcel, siempre estaba el guardia cárcel tranza. El que transaba con los presos. Sí, señor. El que iba y buchoneaba, el que iba, sí. Entonces, 2016, 2017, 2018, se está grabando el Marginal 2, y está el mismo policía tranza, digo, pasaron 50 años y nada cambió. Tiene que ver con la conducta humana y con las miserias humanas. Obviamente, en este país, además, le subas la falta de control, ¿no? Sí. ¿Qué más tenés? Hablando de miserias humanas, ¿partes de las miserias humanas son cuando las mujeres se dedican a loquear? No. ¿En qué sentido? A loquear. A loquear. Sí, 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 sí. No, ¿por qué? Te digo porque hay una chica muy conocida, muy conocida, que ya lo dejó... A Facundo Moyano, y está con un tal Pelado López, que era un tal... Que estaba Jujuy Jiménez, estaba. Sí, sí, sí. Ay, por Dios, qué gusto. ¿Y esta chica? No, no. ¿Qué problema? El Pelado López. Y yo te... Sí, el Pelado López, que lo conocemos, que es periodista. Sí, claro. Bueno, ahora, Nicole, está cambiando rápido de gente, ¿no? Después de haber estado muchos años casada y con hijos... Evidentemente le gusta el Pelado. ¿Querés? Sí, no, sí, sí, pero... Pará, ¿querés que te dé mi versión o lo que corresponde o lo que no corresponde decir no es políticamente correcto? Lo que no es políticamente correcto es que tiene ganas de revolver la cantera. Es que nunca cambió. Eso es lo que no es políticamente correcto. No, pero una época cambió y se quedó mucho tiempo con Cubero. ¿En qué época cambió? Cuando estuvo con Cubero, unos años. Pero... Diez años se estuvo casada. Fue un impas, pero siempre le gustó. Pero un impas de diez años. Siempre le gustó. Y antes y después... O sea, si vos volvés a ser después de diez años de ser madre, de haber estado casada, de haber formado una familia, como decía, que ella siempre quería... ¿Volvés a hacer lo mismo o evidentemente no cambiaste nada? No, estaba aburrida. Quería... No cambiaste nada. ¿Sabes qué pasa? Si aburren y quieren acción. Quería el pelado. Quería el pelado. Quería el pelado. Y sí. Bueno, pelado también es Dudesch y mira... Mira... Tenés posibilidades, Dudesch. Pero ¿por qué no se la cruzó nunca en la vida? Mira, sí. ¿Un día la invitamos a la radio? Sí, ni conozco. Te le tiran los perros. Sí, vos le tiran los perros. Compensamos un ratito, ¿eh? Ahora, espera, para, para. Mira, Dudesch, te va a salir caro. Te va a salir carito. Sí. Tiene gustos caros. No sé, no sé si es para tu bolsillo. Dame un mensaje. Buen día, soy Marcela de Mercedes. Me parece que bien que un detenido trabaje, ya que no hay mano de obra. Que haga lo que la juventud libre no hace. Los ninis, ¿viste? En Golan están haciendo una cárcel federal, nos cuentan. Mirá. ¿Y el último? Demasiados vagos manteniendo con nuestros impuestos. Los presos deberían trabajar y ganarse su comida. Estoy podrido de la justicia, que pareciera que siempre castiga al inocente y premia al delincuente. Bien, opiniones de nuestros oyentes. Al regreso hay más Ángel del Mediodía. El Ángel del Mediodía. En Radio 10. La consigna, ni una menos, da vuelta a todo el mundo y hay casos espeluznantes que nos llegan desde incluso América Latina que conmocionó el último caso al país de México. Mira, el delito de feminicidio allí aumentó en dos años 72%. Y el último que aterró a todo México, y porque lo estuvo cautivo durante casi nueve días, fue una chica que desaparece, desapareció nueve días. La madre lo empieza a buscar, los hijos de la mujer habían quedado con la familia. Bueno, lo cierto, y te lo hago corta porque sinceramente es espelunante y estamos en horario del mediodía. Ahora, empiezan a hacer allanamientos, llegan hasta el negocio del ex marido. Estaban en una hora del mediodía, la cocina, las ollas gigantes, empezaban a cocinar. Bueno, te lo hago corta. Estaba cocinando el cuerpo de su ex mujer. ¡Ay, no! Y en el freezer estaba la otra mitad que no estaba congelada. No, eso está loco. Una locura. Una locura. Ahora, yo te digo una cosa. Esto de femicidio, y a Belén también la pregunta, esto de femicidio y violencia de género, etc. ¿Se conoce ahora por los medios o siempre existió? Y antes no se conocía. Porque esto no es una cosa que surgió ahora. Fíjate la gimnasta de Estados Unidos. Ahora acusan al médico y le dieron 80 años de cárcel. 80 años de cárcel. No sale más. Ahora la gimnasta lo empiezan a denunciar al médico de todo lo que pasó. Campeonas olímpicas. Le digo, esto siempre ocurrió. Lo que pasa es que ahora se conoce. Claro. Enhorabuena que hayan empezado a hablar, que hayamos puesto un poco el foco en eso. También yo creo que la masividad de los medios de comunicación hace que conozcamos más casos. Esto está claro. Y muchas veces me pregunto, muchas veces me pregunto, aunque siempre llego a la misma conclusión, es si nosotros desde los medios de comunicación, viste que a veces ponemos de moda noticias. Y la gente empieza a copiar. Pero si también no lo contamos, no se visibiliza. Entonces no sabemos qué hacer. En mi época nadie, nadie, pero a nadie se le ocurría acusar a un cura de pedófilo. Bueno, claro. ¿Cómo te vas a meter con un cura? Nunca. Pero pasaba en los casos de pedófilo. Claro que pasaba. Claro. Pero no salía a la luz. Me hiciste acordar cuando psicológicamente está estudiado que cuando hay un caso de suicidio y se repite, digamos, en los medios. Se repite en los medios. Está prohibido repetirlo. Claro. Genera. Contagio. Sí, sí, sí. El efecto contagio. Sí, situaciones. Entonces yo no sé si ahora ante una discusión como está tan de moda que se le pega a la mujer, lamentablemente, antes de una discusión uno le mete un... No, igual a ver, me parece que tenés que estar enfermo de la cabeza para copiar una moda así o para decir, te pego como le pegó fuladito. No, o sea, tenés que estar mal de la cabeza. A vos no se te cruza nunca por la cabeza... No, no, claramente. ...o pegarle cinco tiros al que se coló en la cola del supermercado, por más que te dé bronca. No se te cruza porque tenés la cabeza más o menos bien. Más o menos. Más o menos. Señores, una del mediodía, momento de actualizar nuestro Siempre Noticias con Marcelo Pérez Fantoni y Carlos Vicignano. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. 3-6-4, ya marca el reloj en toda la República Argentina. ¿Creer o reventar? A ver. Estamos buscando hace muchísimos días a nuestros héroes del submarino ARA San Juan, ¿no? 44 personas fallecieron en su interior y cuando digo creer o reventar es por la búsqueda que van a hacer con el ARA Robinson, es una corbeta que... El ARA San Juan está desaparecido desde mediados de noviembre, ¿no? Recordemos más o menos. Bueno, bueno, lo que me llama la atención cuando a veces uno está desesperado llega a hacer cualquier cosa. En la corbeta ARA Robinson subieron a una vidente para que les diga dónde está o a qué área del norte deberían llegar, ¿no? Muchas veces me pregunto y digo, cuando uno ya está en una desesperación total, ¿no? Muchas veces pasa con algún familiar enfermo. Me acuerdo cuando yo tenía a mi vieja en los últimos momentos que acudís a cualquier cosa, ¿no? Y hay tanto chanta que te saca, Guita. Pero bueno, acá yo pensé que había sido una iniciativa del Estado, pero no. Fueron los mismos familiares que pidieron que esta mujer ha llegado a los integrantes del grupo. No, el Estado no puede intervenir. Sí, tal cual, se aseguran y puede aportar algún indicio del lugar donde estaría el submarino, ¿no? No, pero la conocen mucho de Mar del Plata. Mar del Plata es muy conocida, me hablaron de eso. Es muy conocida, ha tenido muchos aciertos. Sí, claro, bueno, y ante la desesperación... Y evidentemente entre todos decidieron... Ahora, la vidente llega a ponerlos en el punto donde está el ARA San Juan y cerremos la persiana y vayámonos todos. Y la verdad que sí, con toda la para... Imagina... Con motivos energéticos, por ahí pasa. Gana las elecciones, con toda la parafarnaria que... ¿Cómo se llama? ¿El brujo que ganó? ¿Qué cosa? ¿La selección? Ah, que hizo ganó... Sí, no me acuerdo. Sí, ese que está en una villa, sí. Sí, pero bueno. Pero imagínate que con todo el gasto económico y parafarnaria que utilizaron para encontrarlo y no lo encontraron, ¿lo llega a encontrar una vidente? Cerramos la persiana y vayámonos. Yo veo, yo veo... A ver... El brujo Manuel. Hay algunas series de televisión norteamericana donde ellos reconocen que ante la desaparición de chicos, los familiares recurren a veces a alguien muy conocido y que no se achanta, porque allá se conocen enseguida. Bueno, esa es la historia de Mentalist. Exacto. La historia de la serie de Mentalist, que yo estoy re... Ahí con eso sí me enganché. Estoy enganchado, sí. Bueno, con el rubio este, que no sé cómo se llama, pero divino. Sí. Lo que hace justamente es, a través, no te digo de la adivinación, pero a través de leer ciertos lenguajes no verbal, ciertos detalles que el otro, que la policía se le pasa por arriba. Se le pasa por alto, sí. Claro, bueno. Él te dice, acá está el arma, acá está el tipo, acá puede estar este, puede ser el asesino. Pero eso tiene que ver más... En algunos casos han buscado a través de una... Eso es otra cosa. Claro, porque esto es más mentalismo. He visto series que no es una serie, es una noticia. Están reflejando un hecho cierto, explican que contrataron a una vidente conocida, la vidente le dijo, a ver, el cuerpo no está vivo, van a encontrar un cuerpo, está en una zona donde hay un río, hay esto, lo otro, pero ella no da el lugar. Dice el lugar donde ella lo ve. Lo que ve, lo que ve. Y los tipos dicen, ¿por dónde puede ser esto? Empiezan a analizar, y después daba que mucha gente acertó con eso. Era como ella había dicho. Son esas cosas que, es como dice Shakespeare en alguna de sus obras, hay muchas cosas entre el cielo y la tierra que nosotros no vamos a entender nunca. Así que, muchachos, ¿qué me lo dejo a dar? Bueno, ¿se acuerdan que les vengo hablando mucho tiempo de Sonsini? ¿Sonsini? ¿Quién es Sonsini? Quizá te pregunte. ¿Sonsini? No. ¿Sonsini? Bueno, más o menos... Un Sonso simpático. De Sonso me parece que no tiene nada, Bebo, porque es el vocero del caso de Nair Galarza. Que no es el abogado. Es la primera vez que yo veo que hay un representante de estrellas representando básicamente a una homicida, a una asesina. Bueno, vos fijate como yo te... ¿Viste que hace tiempo te vengo diciendo que el tipo está haciendo bien su trabajo, nos guste, no nos guste? Sí. Bueno, vos fijate lo que el tipo logra desde algún lugar... Por algo lo contrataron. ...publica en los medios. Un informe médico confirma lesiones en el cuerpo de Nair Galarza. Sí, ¿el médico quién era? Para. Mira, hoy el tipo logra que los medios de comunicación titulen de esta forma. Entonces que vos solo te quedás con el título y decís, ¡ah, pará! Entonces era cierto que había violencia de género y que Pastorizo la cagaba a golpes. Bueno, hay que leer un poco más profundo en la nota y te vas a dar cuenta que en realidad las lesiones son de una semana antes, ¿cómo será el título que pueden ganar? Claro, están firmadas por un médico que obviamente no está puesto por el juez porque es un informe que se hizo una semana antes y la misma fiscal dice, y atención con este dato, dice la fiscal, el documento sí, es verdad, ya está puesto en el expediente, pero no prueba nada, dice. Claro. Además tenemos que tener en cuenta, y atención, el hecho de que la imputada decida tener relaciones con varios muchachos hace que no podamos acreditar que las lesiones fueran de Pastorizo. Claro, de uno solo. Y acá se abre un nuevo tema. ¿Te acordás que se hablaba del Nahuel, que el Nahuel la trataba mejor que el Fernando, que el Rafael, que... Se ve que era una chica de muchos muchachos. Sí. Mucha muchacha. Sí, sí. Ahora, ¿no era un fiscal el que estaba llevando la causa? Sí, pero lo sacaron. ¿Cómo? Porque, vos sabés qué, no se sabe si lo sacaron o no, el tipo como está en periodo de feria, se puede tomar vacaciones, si se tomó vacaciones, es como triaca, que no se sabe si se tomó vacaciones porque quería o porque lo obligaron. Parecía muy coherente, lo estaba llevando muy bien en el caso. Bueno, mira, desde la fiscalía, desde la fiscalía, Belu dicen, se tomó vacaciones, porque estábamos en feria y se puede tomar vacaciones. Entonces, desde la familia de Galarza, dice, mire, y en realidad está bien que lo hayan apartado, este Sonsini dice, porque él en los medios habló y contó cosas que no tenía que haber contado. Entonces, ya vos fijate cómo el mismo... Vos decís que alguien lo pudo haber sacado. No, no, para mí el tipo se toma vacaciones, para mí el tipo se tomó vacaciones, pero este Sonsini, que está haciendo muy bien su laburo, aprovecha esto y dice, no, está haciendo mal el trabajo, por eso lo sacan. ¿Comprended? Lo ensucia, lo ensucia. A ver, yo no tengo dudas, sobre la base de la experiencia, que ya van a dar por terminada la parte de instrucción y que lo van a elevar a juicio oral antes de febrero. No tengo, pero no tengo dudas. Febrero o en el mes de febrero lo elevan a juicio oral. Pero... Pero habiendo, pará, habiendo una declaración de ella diciendo que lo mató, ¿qué puede cambiar? No, bueno, pero a ver, si vos decís, yo lo maté, yo lo maté, con el mero hecho de decir, yo lo maté, no alcanza. Porque si lo dijiste presionada, si te estaban obligando a que lo dijese, ¿comprendés? Puede haber muchas causas, digamos. También es cierto que el decir, yo lo maté, es una prueba importante en tu contra, ¿comprendés? Más vale. Pero también no alcanza, si vos tenés otra sumatoriedad de pruebas, va a estar mucho mejor. Ok. El tema es que la chica esta está hasta las manos. Está realmente... Con los de WhatsApp. No, 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 no hay forma de probar absolutamente... Sí, sí, sí. Lo que están intentando hacer este Sonsini es tratar de... Porque no lo hace ni siquiera la defensa, él lo hace el representante de estrellas, ¿entendés? ¿Para qué te crees que lo nombraron? ¿Para eso? Bueno, ahí está. Sí, para blanquear la imagen. Para cambiar la opinión pública. Para tirar un V de uno. Claro, blanquear la imagen. Para cambiar la opinión pública. Claro. Claro, y el tipo antes del juicio está instalando que ahora toda la opinión pública dude si era en el marco o no de violencia de género. Y nos guste o no nos guste, todavía en Argentina tenemos jueces, por no decir la mayoría, que son influibles por el tema de la opinión pública. Bueno, traga saliva o traga un pedacito de XL. A ver, sí, corre. Que llegó XL y gracias XL. XL tiene unos sándwiches espectaculares y hasta las papas fritas estaban buenísimas. Muy buenas. Viste, ahí está. Bueno, si vos querés hacer tu pedido, estás por la zona, Palermo, Belgrano, Urquiza, el centro. Bueno, XL llega con sus sándwiches que son súper grandes, por eso se llaman XL. XL de tarnera, burger, pechuga y chorizo. Mirá. Está en Honduras, 5288-4831-7587. Muchas gracias, XL. Le contaba al huevo fuera de aire, bueno, nos preguntábamos por qué el sabor tan rico, ¿no? El viernes pasado me invitaron a comer, a decir, a XL. Ah, mirá que bien. Sí, sí, súper bien. Y le contaba al huevo... También lo debe pasar a la noche. Llega Morphy también a la noche. Se lo imagina. Te juro que a la noche llega a Morphy. Quiero creer, ya lo estaba imaginando. Sí, llega bastante, Morphy. Pero bueno, a lo que importa. Me mostraban ahí cómo le bajan la media res. No es que compran las hamburguesas, las ponen ahí. Y me mostró cómo las armaban, ¿entendés? Le meten lomo, bife, de todo. Está buenísimo. Por eso están ricas. Está buenísimo. Por eso están muy, muy ricas. ¿Se comunican con nosotros? Claro, algunos mensajes. Con respecto a las cárceles, el número de reclusos en diciembre de 2017 refleja los existentes en ese mes. De ser así, deberían contarse también los que durante el 2017 estuvieron presos menos de un año, en cuyo caso la cifra sería mayor. Mauricio de Bariloche. ¿Cómo están? Me animo a afirmar que la última cárcel que se construyó fue en el 99 y fue en General Alvear, donde trabajaba en ese momento. Fuimos proveedores de los kits sanitarios. Fue construida para hacer una cárcel modelo. Dos reclusos por celda, escuela, taller y oficios. Terminaron cuatro reclusos por celda. Imagínate el asignamiento. Y no creo que los políticos se ganen diciendo que van a hacer cárceles. El sistema está corrupto por donde lo mire. Si falta decisión política para hacerlo. Y recuerdo que en ese momento las críticas que hubo de los que estaban en compañía, perdón, en campaña, que eran de De la Rúa, podrían armar un programa con este tema. De todo lo que dijeron. Bueno, besitos María de Quilmes. Claro, es cierto. Vos decís que vas a construir cárceles y no ganás votos. Tenés que ganar votos diciendo que vas a construir... Para la seguridad. ¿Ustedes piensan que si realmente un político viene y dice voy a construir cárceles y los voy a meter a todos presos? Ah, si los vas a meter a todos presos sí, pero construir cárceles solo no. Es que vos construyendo cárceles estás afirmando que hay inseguridad. Y ahí está el adobe discurso, claro. Pero pará, si yo ponele soy Sergio Massa, me presento a elecciones presidenciales en el 2019. Me presento a elecciones. Y yo digo, siendo Sergio Massa, señores, está a la vista la inseguridad que hay, no hay donde meterlos, voy a construir cárceles y voy a permitir que la gente esté presa. ¿Y sabés qué te va a decir la gente? Te va a decir, habiendo las falencias que hay en este país de educación, hospital... Vas a usar la plata para comprar cárceles. Que se jodan, que se caguen. No, pero pará, pará, pará. ¿Te van a decir eso? Pero están en la calle los presos. Bueno, no, está bien. Los metemos ahí. Pero no es por las cárceles sino por el sistema. Pero no tienen donde meterlos muchas veces. Eso es verdad, es que yo estoy de acuerdo con que construyan cárceles, yo estoy de acuerdo. No con las comodidades que dicen, pero que construyan cárceles. Pero ¿por qué pensamos que muchas veces los jueces de ejecución penal, que son los que tienen que controlar que se cumpla la pena, muchas veces dan las transitorias, o los de instrucción, no los de instrucción, sí, los de ejecución dan las transitorias. Y porque no hay lugar adentro. Oye, si están en las comisarías, Mario. ¿Entendés? Claro, no hay lugar. Los otros días, no sé si la vieron que circuló por Twitter, una foto de una comisaría del conurbano bonaerense, donde los presos, o sea, el más poronga de la comisaría, era el único que podía dormir de costado. O sea, se peleaban por eso. Marcabas, digamos, territorio. Era el único que podía dormir de costado. El resto eran sentaditos, uno pegado al otro, porque estaban en un calabozo, como 30 personas. Una locura. Por eso que eso no está. Por supuesto que hay que construir cárceles, pero no lo podés usar en campaña. Ahí hay un cortocircuito, ahí hay un cortocircuito, adentro de esa cárcel de 3x3. 30 personas. Se mueren quemados los 30. Sí, y ni hablar que salgan, ¿no? Porque sería lo más fácil. O sea, o qué es. Pero están las rejas, sale para afuera. No podemos decirlo. Uno se desgracia ahí adentro. Se mueren todos. No, no, ahí está, hay 3. Pero chicos, las cosas que pasan, pasan cosas peores. Dame nomás, dale. Hola, Belén, Bebo, Marito, saluda a Marta del Viso. El ministro de Trabajo no debe tener personal ni registrar. Sin registrar, es inadmisible. Los funcionarios deben dar el ejemplo, y sobre todo en ese ámbito. Si no pueden, que renuncien. Bien, perfecto. ¿Ustedes que va a renunciar? Yo lo dudo. ¿Vos pensás que lo van a sacar? Yo creo que sí, que de alguna forma, antes de 30 días va a pasar algo por ahí. Antes que empiecen las paritarias va a pasar algo. Es que, mirá, ¿sabés qué es lo que pasa? Pone Burrich, cuando se mandó las cadenas que se mandó. Bueno, pudo haber otra noticia que la saque de eje. Acá Bebo acaba de decir algo interesante, que es, él está en eje hoy, e inevitablemente hasta abril va a estar en eje, porque es el trimestre en el que se discuten las paritarias. Entonces no va a haber chance alguna de que él no esté en el eje de la discusión. ¿Entendés? Además, a ver, los sindicalistas son muy amigos de él. Iban a nombrar otro ministro de trabajo, y ellos prefirieron a Triaca porque conocían al padre de Triaca, eran amigos del padre de Triaca, fueron a fiesta con el padre de Triaca, y a él lo conocían desde chiquitito, saben todo lo que pasó, así que ellos preferían a él. Vos si le preguntás a los sindicalistas, más sé, con todo lo que hicimos nosotros, está bien, dejálo a Triaca. Pero en el fondo, yo creo que a él no le conviene quedarse. Buenos días. Respecto al tema de Triaca, yo creo que es más grave aún que el hecho de tener una empleada en negro, el lepotismo de tener toda una familia en el Estado, incluso en un gremio intervenido. Bueno, claro, el nombramiento de la mina del Somo es tremendo. Triaca no tiene que renunciar, Macri tiene que pedirle la renuncia o echarlo, ahí se va a mostrar el poder, ese que es el de Varadero. Bueno, perfecto. ¿Cómo están? Soy Manuel de Ramos Mejía, miren la peli Hijo del Crimen y verán cómo laburan en las cárceles. Saludos. ¿Se acuerdan hace unos meses cuando Cristina Fernández de Kirchner cambió la estrategia de campaña? ¿Te acordás que antes de las PASO la mina no estaba en ningún lado? Después de las PASO con el resultado le dijeron... Porque ella pensaba que ganaba por 10 puntos en las PASO porque se le había dicho a Artemio López. Sí. Artemio López la había vendido que ella ganaba por 10 puntos. Sí. Cuando estaba muy parejo... Sí, Artemio López, que es un genio, la verdad, siempre acertó. Después dijo, bueno, pero dentro de... cuando vayamos a votar en la final va a ganar. A esa nadie le creía, ¿viste? Artemio después dijo... Artemio te decía, mañana llueve, y dicen, no, Artemio, dejá. Claro. Salvo con el pronunciador en la mano. Esto, y cuando él decía, va a salir al sol, todo el mundo salía con paraguas. Con paraguas. Así que, bueno, entonces, pero... Ese fue el problema, que... Ella pensó que ganaba en ese momento y, bueno, y quedó ahí. Claro. Es que va un poco muy contenta cuando pierde otra y se va. Bueno, 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 señora. Bueno, lo cierto es que te acordás que cuando cambia la estrategia de campaña se la veía caminando en el campo con un joven apuesto. Sí. Que era un tipo rubiecito, vestido de chacarero, que era nada más ni nada menos que el intendente de Lincoln. Sí. Que fue y hizo la campaña. Me parece que está preso. ¿Te parece? Escuchame, se nota que se veía que se le terminaba el curro al tipo y en un año metió 39 delitos, 39 causas de cohecho. Ah, pues estaba apurado. Sí, claro. Había que recaudar. Bueno, está preso. Y parece ser adulteraba, dice acá la información. Que adulteraba factura, bueno. Ah, bueno. Eso lo hace cualquiera, ¿no? Pobre. Dice que había enriquecimiento ilícito y que la última foto que sacó fue caminando con Cristina. Bad information. No, no es bad information, señora. No, no, no. Está el pobre, este muchacho está preso. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, después... Además, Lincoln, la base aburría, no sabía qué hacer. Claro. Lincoln no pasaba nada. Las tardes eran interminables. Y viste que en los pueblos en los pueblos pasa eso. Vos tenés que imaginarte cosas. Es complicado. Él es creativo. Lo que pasa es que no lo entendieron. Bueno, sí. Claro, claro. Me imagino, me imagino. Ahora, esta mujer, Cristina Fernández de Kirchner, la senadora, empieza a hacer fotos que el tipo que sale al lado de Cristina lo investigan y termina adentro. Bad information. Sí, porque, ¿sabés qué pasa? Los que salen al lado de Cristina creen que eso le... A ver, le da cierta... Son invulnerables. Porque consideran que están al lado de Cristina le dan una pátina. Claro. Que les impide que les llegue tomadas. El Ricardo también es hijo de puta. No, no. No, está hablando de... Se está enojando con vos. No, está hablando del intendente del INCOL. Bueno, Jorge Fernández se llama, fue detenido en las últimas horas, acusado de encabezar... Fernández se llama también. ... una asociación ilícita. Nada tiene que ver con el apellido de la señora. No, no, claro, claro. Pero ayudaba. Bueno. No, pero tú... Bueno, 13 y 20, ya sé. El Ángel del Mediodía, en Radio 10. 13 y 25 marca ya el reloj en toda la República Argentina. Mirá, pregúntame, pregúntame. Ahorabuble día en Buenos Aires. Pregúntame, ¿no me ves divina? Sí, está mal. ¿Por qué? ¿No estoy descajetada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la temperatura? Porque hay 23 grados, mi amor. ¿Qué era eso? ¿Sabes lo que es de noche taparte? Taparte de noche en pleno verano. ¿No? ¿No se hizo una emoción terrible? La verdad es que se pudo descansar a la noche. 50% de humedad. Pará, pará. Y 50% de humedad, sí. ¿También vas a poner el micrófono? ¿De dónde está hablando de este micrófono? Acá, ponete acá. No se pelee. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Estaban todos... Mirá, mirá. Este está impotente. ¡Otra vez se te cae el micrófono! Está impotente este micrófono. Lo extrañabas, de hecho. Lo extrañabas. Sí, mirá. Está impotente este micrófono. Sí, pará. Ajustalo de acá. Dale un poquito de Viagra. Ahí está. Lo que te digo es esto. Básicamente, mucha gente agradeció poder descansar a la noche con ese viento. Porque además, casi sin lluvia, en algunos lugares sí llovió y eso hizo... Generó tormenta y cambió la temperatura. En la repelata un montón. Ahí está, en la costa, por ejemplo. Pero para los que estábamos en Capital Carregui y con Urbano, que eran Buenos Aires, que realmente estábamos sufriendo temperaturas muy altas, fue un alivio terrible. ¿Es una antigüedad usar ventilador de techo? No, no. ¿Vos sabés que hay mucha gente que lo usa? ¿Vos sabés que yo tengo, en casa, tengo un aire acondicionado, que lo tengo en el comedor y lo prendo y con eso alcanza como es para toda la casa. Sí. Con el comedor, la casa. Sí. Pero en el cuarto mandé a instalar un ventilador de techo. ¿Por qué? Porque en el pleno verano incluso, o en el invierno, me gusta ponerlo en mínimo. Que genere un viento. Y dormir tapado hasta el pómulo, ¿viste? Y te digo por qué es mejor que el aire. Si bien el aire te refresca más el ambiente, te hace mal muchas horas. Supongamos lo dejás prendido toda la noche. Viste que llegás con... O sea, te duelen todo lo que es mucosa. La garganta, los ojos secos, todo eso. La nariz, bueno, y mucha gente se enferma porque eso no lo prende. Así que no está mal el ventilador de techo. A mí particularmente me sirve. Y te renueve la iglesia. Bueno. No, bueno, en ese caso... Es necesario que renueve. Lo que sea, en ese caso... Y ahí se necesita el ventilador de techo. Últimamente yo no sé si es por lo que estoy comiendo al mediodía. Y si no... ¿Sabés cómo necesito que se renueve la iglesia? Y si no, si estás acompañado de una señorita en la cama, tratá de, con la sábana... ¡No! No, moverla para mover el aire. ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés qué? Lo que se me pasó el otro día, subo el ascensor de casa y alguien se ve que lo había usado... ¡No! ...en ese mismo instante, pero antes... Y vos que le dijiste, ¿qué comiste, papá? No, no, no había nadie, pero dejó a vos su alma. Los otros días... Los otros días... Voy a contar una asquerosidad. Chicos, estamos comiendo. No saquen estos temas. Estaba durmiendo cruzado en la cama, cama de dos plazas, cruzado de... De esquina a esquina, durmiendo. Serían las poneres cuatro de la mañana. Ya hacía dos horas que estaba durmiendo, ¿entendés? Una hora y media. Y me desperté, se fue uno. ¡No! Y me desperté el ruido. Del mismo ruido. ¿Viste que estabas? Era un trueno. Te juro, ¿no? Era una locura. Es un loco de mierda. Era una locura. Es decir, de ahí venía. Y en un momento toque así, digo... ¡No! Pero no venía. Se comunican con nosotros, ¿no? ¡Chico! Hola, chicos, buen día. Belén, me alegra que hayas vuelto. Bueno, no hace falta hacerlos trabajar. No le paguemos sueldo, chicos. Hagan más que un jubilado. Ya esto es cualquier cosa. Bueno, les hablo desde Boedo. No, pero no solo hablamos de que ese sueldo vaya para su manutención, sino que se tengan que trabajar para poder mantenerse. Exacto. De eso estamos hablando. Buenos días, mi nombre es Noemí. Están hablando del asunto de las cárceles. No hay que ir muy lejos. En Sierra Chica tenemos una cárcel modelo con talleres. Yo he vivido bastante tiempo en Olavarría. Y esos talleres trabajan de distinto índole. Y después todas esas cosas se venden. Se hacen ferias. Es un modelo de prisión. Buenos días, gracias. Bueno, perfecto. Buenas tardes, soy Marín. Los presos tendrían que trabajar. Y los que son extranjeros tienen que ir a su país. Nosotros no tenemos por qué mantenerlos acá. Que vayan a arreglar las plazas, arreglen rutas, que corten el pasto, que se ganen la comida que comen. Soy Marín. Vos sabés que tiene razón. Hay un extranjero aquí de América, aquí de Linke, tenés que mandarlo a su país de vuelta. No sé qué hacen acá. Tenés que traditarlo. Vos sabés que... ¡Sos una basura! No estamos diciendo... No dijimos nada. Del paraguayo está un poco caliente. No estamos diciendo nada malo. Estamos diciendo lo mismo que hacen otros países cuando uno va a delincir. ¿Qué es lo que vos crees que es otro? Bueno, recordemos que... ¿Qué es lo que se cree? ¡Cállate, basura! ¡Basura! ¡No tenés vergüenza! ¡No, el que no tenés vergüenza sos vos! ¡Marica de mierda! ¡Caradura! ¡No, pará! ¡El año pasado! ¡Para ver si saca el tepea sin tu tío! ¡No! El año pasado, en enero... ¡No, qué hijo de puta! Macri, ¿se acuerdan que habían firmado el decreto para exportarlos? No, para deportarlos. Deportarlos. Para deportarlos. Exportarlos. Pues exportarlos. Si los exportamos, va a salir más. ¡Imagínate! ¡Y mejor! ¡Chico, concéntrense! Esto es un kilo de... ¡La basura! Pratafog presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. ¡Qué manera de romper el esquema! Hay algo que pasa... ¡Ese es envidia! Paren, y que pasa que es lindo a veces. Recién le voy a contar a los oyentes que... ¡Lo ven felices con algo! ¿Qué pasó? ¡Bebo este! ¡Bebo ahora! ¡Para! Ahí está el otro. Le voy a decir algo a los oyentes que pasó recién. ¡Para loco que estoy con este! Dudet nos dice, chicos, ¿qué tal si empezamos, no? El operador nos marca. Siga con la charla de café de otro lado. No, pero ¿sabes que a veces es lindo cuando pasa? Que estamos fuera de aire y se genera buena onda y uno charla y puede charlar con los compañeros. Y siempre hay uno que te corta el clima. No, también ha pasado que se apagan los micrófonos y nadie habla con nadie. Yo he trabajado en muchos programas en los cuales pasaba eso. Y era muy feo. Y acá está. Mirabas así el celular porque no tenías nada para hacer. O para decir. Y eso es un peor estado. ¿Para dónde pasa eso? Hay que vender, Castellino. Bueno, hay que vender, claro que sí, Federación Entre Ríos, que se vende por sí mismo. Porque es un lugar espectacular, porque está cerca. Es por la Autovía Nacional 14. Es un destino único para ir en familia, con excelente gastronomía y hotelería. Así que fíjate en la página de Federación, vas a encontrar algo a tu medida y además pasar unos buenos días de descanso. Federación.tur.ar, bebo fue, así que te lo puede garantizar. Sí, es muy bueno. Si querés vender joyas, alhajas, relojes brillantes o querés saber si lo que tenés en tu casa que te heredaron o simplemente lo tenés hace muchos años tiene valor. Sí. Bueno, llévalo a Joyería Star, que son los que saben. Cotizan con precio internacional de catálogo, así que no te meten en nada, ninguna cosa negra, turbia. Y ahí, 4, 3, 15, mil, cuatro, te iba a decir no te meten la mano, pero quedó feo. 4, 3, 15, mil, cuatrocientos, claro, esterjoyas.com.ar. Y por ahora te digo que en Garbarino siempre están pensando en vos. Por eso, con la compra de cualquier producto de Garbarino, automáticamente sumás millas para Aerolíneas Plus. Bien. Dale, anda Garbarino, prepárate para viajar al destino que siempre soñaste así, fácil. ¿Sabés qué? Garbarino, pensamos en vos. Garbarino, sí señores, estoy mirando una escena que me lavará, que me puse cierto asco. A ver, ¿qué? 34 cóndores muertos, uno al lado de otro. Sí. Dos puesteros los envenenaron porque, a ver, atacaban ovejas, atacaban a algunos de los animales que ellos cuidaban. No, pues, la verdad, ves a todos, 34 cóndores muertos, uno al lado de otro. Sí, triste. No se puede educar a la gente un poquitito. Es tan difícil, Bebo, es tan difícil. Pero además vos fijate, Bebo, que fueron encontrados después de varios días, se nota, porque vos fijate el estado. Hay muchos que ya están, son esqueletos, ¿no? No, los envenenaron. Y claro. Los envenenaron y encontraron en veneno donde estaba uno de estos puesteros, parece que son más de uno. Mamita, mamita. Bueno, ¿vamos a hablar de otros buitres? No, de buitres no. Hablemos del mercado, Bebo, ¿cómo está el mercado? Bueno, a ver, estamos en la zona donde nosotros decimos, se cumple la ley de Murphy. ¿Por qué digo que se cumple la ley de Murphy? Porque esto pasa durante muchos años, hace muchos años, hace décadas, que tenemos que votar cada dos años. Yo creo que es una desgracia. Habría que votar como en la antigua Constitución, cada tres. O sea, una sola presidencia de seis años y se vota cada tres. Porque te da tiempo para gobernar. Cuando vos tenés que tener seis elecciones cada dos años, la verdad que no podés gobernar. Gobernas uno. Gobernas uno, al siguiente ya estás pensando en las elecciones. Campañas, campañas, claro. Y nunca pensás en el largo plazo. No hay ni mediano ni largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los años donde hay elecciones, el dólar se atrasa. Subió el año pasado 12% nada más y la inflación fue 24. El dólar se atrasa y es un problema. Es un problema grave. Se te van muchos miles de dólares, miles de dólares, millones en turismo. Y además subo un déficit comercial de 8.400 millones. Récord histórico en la República Argentina. ¿Qué significa déficit comercial? Que exportamos lo mismo e importamos mucho más. Que vendemos lo mismo e importamos y compramos afuera mucho más. La verdad es que es una locura. Entonces, ¿qué pasa? El dólar se atrasa. Yo siempre visualizo a lo largo de estos 55 años que lo más peligroso es que el dólar se atrasa en la República Argentina. Porque después, tarde o temprano, tenemos colapsos. Claro. Como el Rodrigazo, después de Gelbar. Alguna vez vamos a hablar de esto. Lo que pasó cuando se fue Alfonsín y lo que tuvo que hacer Dual, de que salió de la convertibilidad y devaluó 300%. 300%. Me acuerdo que Rodrigo devaluó. Estaba 10 pesos, al otro día estaba 24. ¡Qué bárbaro! 24, al otro día. Y la verdad que tenía, mi mamá me contaba, por ejemplo, la plata, no sé, para una casa, comprar una casa. Y al otro día, o sea, 24 horas después, un par de zapatos podías comprarte. Nada más. Y el tipo que tenía deudas, se la licuaron. ¡Qué bárbaro! Un tipo, por ejemplo, debía un millón de pesos al otro día, era el boleto de colectivo ahora para ganar la cuota. Entonces, frente a esto, yo digo, lo más peligroso que tiene la Argentina es, primero, que se quede sin dólares, y segundo, que el dólar se atrase. Ahora, ¿cuándo recuperás posiciones del dólar? ¿Cuándo, Rodrigo? En los años que no hay elecciones. Claro. Entonces lo dejas subir. El que depositó dólares, recibió dólares. Callate, cabezón, que nos saliste de la convertibilidad y es un desastre. Pero bueno, la verdad que salimos por la ventana, no salimos por la puerta. Bueno, volvamos a lo nuestro. En los años donde no hay elecciones, vos empezás a ajustar los números mejor. Ya no regalás tanta guita, no le das nada a esto, a los jubilados, ya tuviste problemas por la nueva forma de contabilizar. O sea, hacemos el trabajo sucio, lo haces el año que no hay elecciones. El otro trabajo es dar más plata, bajás un poco el dólar, aumentás un poco más el sueldo, das un bono de fin de año, eso en los años de elecciones. Esto se viene repitiendo más o menos de los últimos 30, 40 años, así que basta. Lo que yo pido es, por favor, tratemos de cambiar la forma de votar, por lo menos cada tres años. No pido mucho, cada tres. No sé cómo hacen. Traten de averiguarlo, porque así no se puede. Yo te cuento una cosa, cuando Cristina ganó, con el 54% de los votos en el 2011, a los tres días puso el cepo. Claro. A los tres días puso el cepo. Bad information. No, no, no. Tuvimos 14 tipos de dólares, dólares turistas, dólares para comprar juguetes. Bad information. Bad information. Bad information. Y tenemos paralelo, tenemos todo. Entonces, basta con este tema. Ahora están haciendo los ajustes, ajustes que no hicieron el año pasado. Por ejemplo, colectivo, por ejemplo, subte, por ejemplo, tren, por ejemplo, el dólar. El dólar lo están dejando subir. Yo hoy a la mañana, no hablo con los consultores. ¿20 mangos está más o menos ya? ¿19? Sí, sí, es de 1980. Sí, podés creer. Bueno, eso es lo que te quiero contar. Dale. Te quiero dar el precio en los próximos seis meses. Dale. ¿Le gusta? Sí, claro. Piso y techo. Claro, claro. Bueno, a mí no me interesa hablar con los consultores. La verdad que los consultores, la verdad, me tienen podrido. No, están siempre con los... A ellos lo único que les interesa vender el informe a las empresas. Le cobran una borde y todos los meses le hacen un informe. Por eso cobran y viven de eso. Sí. En cambio, yo hablo con tres tipos de la mesa de dinero. Sí. Y eso es lo que él maneja la guita todos los días. Compran y venden todos los días. Trabajan en negro y en blanco todos los días. Entonces, son los tipos que saben. Son los que ven bajo el agua, pero en el riachuelo. ¿Entendés? Bien. Lo que me dijeron es lo siguiente. Mínimo, mínimo. Mínimo, no la va a subir lo mismo que la inflación este año. Mínimo. Le digo, bueno, pero ¿cómo lo ves en los próximos seis meses? El promedio que saqué de los tres que hablé, de tres capos, es piso 18.50. Sí. En los próximos seis meses, techo 21. Ok. Techo 21, piso 18.50. Seis meses. Sí. De ahí en adelante saca todas las conclusiones que quieras. Claro. Así que te doy ya el piso y el techo. O sea, en junio lo tenemos como mucho. En junio tendría que estar el techo 21. Bien, perfecto. Después vemos. Lo firmó el nuevo Granado, señor Eres Atenti. Faltan 18 para las dos. Beru, al regreso me vas a estar contando algo de los Oscars que tenemos en información. Claro, claro, por supuesto. Sí, perfecto. Y algunos otros datitos y mensajes, algunas cosas que se vienen en los cambios en la tele. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Se vienen pronto? Sí, sí, sí. ¿Muy pronto? Sí, 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 sí. Un atentro del mediodía en Radio 10. ¿Este verano querés conectarte con lo que te hace bien? Proba Lipton T verde y sumate al desafío Lipton. Conoce más en Lipton.com.ar. Hay una nueva Hintz Anti-Age Plus fórmula antioxidante. La primera anti-age corporal se renueva para darte siempre más y seguir cuidando a diario tu piel. Nueva Hintz Anti-Age Plus fórmula antioxidante. Ayuda a prevenir los signos del envejecimiento de la piel. Probala. Hintz en la piel de la mujer. Amaluna, de Cirque du Soleil. Explora una isla misteriosa llena de fabulosas aventuras. Por localidades agotadas, nuevas funciones a la venta en Compratutiquet.com. Amaluna, desde el 15 de marzo bajo la Gran Carpa en Costanera Sur. Con tus tarjetas Galicia, crédito, cuotas sin interés. Invita a Basto Shopping. Costo financiero, total, efectivo, tasa nominal, efectivas, anuales 0,00%. Proposión en tres cuotas sin interés en entradas generales, en seis cuotas sin interés, solo en entradas tapiz rushe. Valida en el país con tarjeta Galicia del 1 de al 9 de 2017 al 30 de en 4 de 2018. Mucho ejemplo, cada mil pesos en seis cuotas, la cuota será de 166,67. Banco Galicia, solo es en medio de pago y el proveedor es el exclusivo responsable por la prestación y disponibilidad. Consulta términos y condiciones en BancoGalicia.com. El pronóstico para este fin de semana prevé una mínima de 24 grados y una máxima de 32, con probabilidad de escapadita a la playa o invitaciones a la pileta, se anticipan bicicleteadas y un fuerte frente de salidas con amigas por el sector sur. Sube la temperatura, sube tu actitud anti-age. Este verano dale a tu piel la hidratación que necesita con Hintz Anti-Age Plus Fórmula Antioxidante. Hintz, en la piel de la mujer. Para más información consulta en hintz.com.ar Radio 10, todas las opiniones para que tengas la tuya. Fui a la orilla del río y vi que estabas muy solas, vi que te habías dormido, vi que crecieron amapolas, en lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria. Vamos que se viene pasando ya el mediodía, faltan 15 para las dos y esta es tu opinión en el 4535 4000. Hola Marito, hola Belén, les quiero comunicar que en la comisaría primera de la ciudad de San Nicolás hicieron nuevos calabozos, con baño individual, agua caliente, que eso me parece bien, pero le pusieron aire acondicionado y calefacción, que están mejor que los policías que están ahí, que trabajan ahí, y eso lo pagamos todos, insólitos. Es que pará, porque debe tener razón, porque seguramente vos llegas a la comisaría, está el que te atiende, el que te toma la denuncia, y debe tener un ventiladorcito de esos de turbos, viste. No, no, puede ser que le pongan aire acondicionado. Igual, ojalá el problema radicar en que tengan aire. Eso es lo de menos, cómo está el sistema carcelario y cómo está el sistema de justicia. Es lo de menos que tengan aire o no, ¿entendés lo que te digo? Porque tiene que haber algo mucho más profundo que si tienen aire o tienen un lugar donde bañarse. Pero estamos tan superficial que la discusión es esa. Claro, que la discusión es esa, cuando en realidad lo que estamos viendo es que no hay juicio, que los juicios están mal hechos, que los tipos están años sin estar condenados, que entran y salen, que el que mató a tu hijo no está preso. Cálmese. Bueno, cálmese. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les quería decir, si ustedes piensan que el dinero que dicen les llega a los presos... Ahí está. Por suerte, gracias a Dios, nunca tuve a nadie preso. Pero ¿ustedes pueden imaginar cómo viven los presos? ¿Qué les va a llegar? No les llega un peso. Se quedará el gobierno, no sé quién se quedará, con el dinero que les corresponde. ¿Por qué les corresponde? Porque todo el mundo tiene derecho a reivindicar. No estoy en el tema. Te lo debo porque no estoy en el tema. No está, no está. Otro tema más que no te va a dar. Hola Mario, hola Belén, hola Granados, ¿qué tal? Y el de Caballito lo saluda. Acabo de ver la foto de Belén en internet, con la tanguita. No es tanguita. En la tanga eso. Belén, la mienta. Esta es hermosa. Aparte, tenés una voz que no se ve como me ratona, ¿no? Bueno, saludos chicos, sigan así. Me dio el de Caballito. A una vez pusiste... No digas en tangada que queda feo. Es que estás en tangada. Al natural... No, pará, pará, pará. Se ratonía con la voz, ahora que vio el físico. ¿Sabés qué? Es un ratonazo. Tiene Mica y Mini y todos los ratones. No vas a matar a más de uno. Pero pará, alguna vez... Con esta voz de locutora de Tipo María. Sí, de mi amor, hija. Tipo María, hola. Habla como Graciela Borges y matas. ¿Alguna vez laburaste haciendo locución así, ponerle... ¿Alguna vez hiciste la noche? Sí, claro, hice la noche. Hizo la noche. Muchos años. Viste que a veces uno en la noche baja un poquito. Y bajaste. ¿Dónde estás con este tono arriba? No. Estás un poco más abajo. A ver tu tono de noche. ¿Cómo es el tono de noche? No, no me hagan esas cosas. No, no, no. No, no, no. ¡Que lo vaya! ¡Eso es violencia de género! Ahora, cualquier cosa de violencia de género. Porque pierden tiempo con boludeces. Digo, si a nadie le calienta nada más que llevar agua para su molino, basta. ¡Muchas gracias! Está muy bien, Walter. Besos. Tenés razón. ¿Pero por qué habla así? No, porque las personas que no pueden hablar, las personas mudas, utilizan... Sordomuda, generalmente, utilizan el sistema de Google para hablar. Ah, mirá. Y lo graban, lo mandan por mensaje de texto. No, o sea, claro, mandan por mensaje de texto un mensaje de 4.000. O un mensaje de WhatsApp o el 4.000. Sí, y todos hagan igual. Entonces, tienen vos, claro. Generalmente, puedes elegir entre una, digamos, alguien que graba en varón, alguien que graba en mujer, femenino o masculino, para que te represente. Sí. Y esas son las... Aparte, otra cosa, ponele que estás en el, no sé, estás en un lugar donde no podés hablar, también lo podés hacer. Manda el mensaje a través de Google. Claro, ponele, ahí está. Hola, sí, buenos días. A mí me parece que hay que hacer lo que yo llamaría cárceles fábricas, donde los presos trabajen 12 horas por día, de lunes a sábado, descansen los domingos, y produzcan bienes que puedan ser vendidos, y con ese dinero, solventar viviendas, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Que tengan un lugar digno donde vivir, asistencia médica, etcétera, etcétera, pero que trabajen 12 horas por día, de lunes a sábado. Claro, exactamente. Bien. Y además, otra cosa que tienen que controlar. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que te van a decir, no, tienen derecho. Cuando se hacen las visitas higiénicas, que no tienen control, obviamente, de nada, porque generan otro hijo estando en la cárcel, y cuando están las mujeres presas, lo mismo, quedan embarazadas en la cárcel. Los pibes crecen dentro de la cárcel hasta los 4 años. Bueno, pero pará, ¿tienen derecho a... Tienen derecho a hablar con ustedes. Tienen derecho, pero tienen que tener también la educación de saber que ese nene, si vos sos mujer y estás presa, nace dentro de la cárcel y va a estar encerrado con vos durante 4 años. Bueno, está bien, una cosa es la profilaxis y otra cosa es que no puedan tener relaciones sexuales. Pero, perdón, no, está, relaciones sexuales pueden tener, enténdeme lo que te digo, voy a que tienen que tener a alguien que los eduque para que piensen cuáles son las consecuencias de eso. Una cosa es tener una relación sexual y otra cosa es tener un hijo, ¿sí? Sí, sí, sí. Digo, porque ese nene nace dentro de la cárcel y queda con la madre, y después lo separan a los 4 años y tienen condenas más largas. O sea que imaginate ese bebé qué derecho tiene, porque la madre tiene derecho a tener hijos, y el hijo qué derecho tiene a nacer adentro de una cárcel. No, horrible, horrible, lo condenaste de por vida. Es que falta mucha educación sexual. Totalmente. Nunca me olvido, hace muy poco tiempo, hablando con quien es jefe de ginecología en el hospital Castex, se le llamaba antes, ahora se le va Perón, allá en San Martín, me dice, ¿vos te reís de los cuidados? No, no me río, me sorprende, le digo. Estábamos charlando por una nota que sacamos en el programa de la noche, y me dice, hubo un caso que gastamos una fortuna, una fortuna en tratamientos, que el Estado gasta una fortuna en tratamientos, matrimonio, que no podía tener hijos. Joven, jóvenes, los dos. Una educación muy baja. Tomaron el caso, empezaron a investigar, los análisis de uno, los análisis del otro, hasta que todo salía bien, ¿comprendés? No había impedimento alguno, ni en el espermatozoide del hombre, ni en los óvulos de la mujer para no poder quedar embarazado. Bueno, la conclusión es que no tenían sexo vaginal. Claro. ¿Comprendés? Pretendían, el pibe pretendía embarazar a la mujer por otro lado. Sexo anal, sexo anal. Entonces vos decís, mamita, partís sobre la base de algo muy básico. Tomaron un tema que yo alguna vez hablé con una psicóloga, y yo le preguntaba cuál era el problema con los chicos que tenían la madre en la cárcel. Claro, que nacen ahí, claro. Ella me dijo lo siguiente, hasta los tres años, cuatro, el chico lo único que quiere es estar al lado de la madre. No importa dónde esté. Si lo apartás, a lo mejor es peor. Pero eso está perfecto. Obviamente que naturalmente el hijo quiere estar con la madre. Sí, no importa dónde esté la madre. Pero vos pensás que eso es algo sano? No, pero él me dice que es peor apartarlo de la madre. Sí, obvio. Aparte, ¿a dónde está? ¿Quién lo va a cuidar? Claro. Fíjate cuál es el contexto de esa persona que está en cárcel, y te vas a dar cuenta que está mejor ahí que afuera. A lo mejor la tiene la tía, lo tiene tirado en un rincón, y le va a decir, me da la madre lo que me cascó. No, 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 a ver, no nivelemos para abajo. No, yo no libero para abajo, pero la psicóloga me decía. Es así. A veces es peor apartarlo de la madre que no que esté en la cárcel con ella. Yo me pregunto algo. No tiene contexto, claro. Cálmense. Yo me pregunto algo. Nos calentamos. Escúchame, veo vos que se sepan. Además, después de Abelén. Si una mujer queda embarazada, tiene su hijo adentro de la cárcel, ¿el tratamiento para esa rea es diferente al del resto? Porque supongo que tendrá que pasar horas con él. No creo que el hijo esté dentro del calabozo. No tienen que hacer actividades. No. No, pero una cosa es dónde dormís, qué cuidados tenés, cómo cuidás a tu hijo, tenés otro tratamiento. En Argentina no creo que tengan otro tratamiento. No sé. No lo sé. Bueno, a ver, soy Viviana de Pergamino, estoy almorzando. No sean cochinos. ¿Qué dijimos? Qué dijimos. Por favor. Con lo delgasecito. Mirá, tardaste más en mandar el mensaje que en comer ir. Se le enfrió la comida. Buen día, amigos. Las cárceles, el chorro tiene que producir sábanas de hospitales, muebles de escuela, que hagan algo. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso es un alta. Antes no, los sacaban a hacer rutas, caminos. Bueno, no, eso en Estados Unidos. Claro. Las aerobales manejan antes. Eso. Eso era hace mucho tiempo. Bueno, estamos hablando de las cárceles. Vos sabés que está consiguiendo gente para trabajar en las próximas rutas, Lázaro. Ah, sí. Aprovecha que están las cárceles y les ofrece contratos a los muchachos. La ruta, ¿cómo va a ser el túnel que va desde el muro hasta la autopista? De ahí hasta el puerto. Ya, me imagino. Estábamos hablando de las cárceles. Se acordarán todos, hace muchos años, ¿quién no vio la película de Alcatraz? ¿Quién no vio la película? Todos la hemos visto. Bueno, una de las cárceles más seguras. ¿Hasta qué? Hasta que tres personas lograron fugarse. El tema es que se fugaron y murieron en el intento de salir del mar, porque estaban en una isla. Es que la vida, Alcatraz yo estuve en San Francisco. Es interesante, yo me preguntaba, ¿cómo demonios subís? Porque después, vos de la cárcel podés salir, pero después tenés que cruzar aproximadamente 400, 500 metros. Claro, claro. El hada agua, entonces que se pone muy difícil. Oye, es muy raro. La fuga se produjo en el año 1962, el 11 de junio. Los tres desaparecieron en las aguas que, obviamente, estos 400 metros de agua que dice el bebo, y los dieron por muertos. Se cerró el caso, se fugaron, está bien. De todas maneras, fue como que le metieron un poco el dedo en el bolsillo, porque se fugaron de la cárcel más importante de los Estados Unidos. El tema es que ahora el FBI se vio obligado a reabrir el caso, porque parece ser que no están muertos. Que los que pensaron que no están muertos, porque en el año 2013, y atentos con esto, recibieron una carta que dice así. Mi nombre es John Angling. Escapé de Alcatraz en junio del 62, con mi hermano Clearance y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy en muy mal estado. Tengo cáncer, dice el tipo. Sí, todos pudimos escapar, perdón, esa noche, pero por poco. Y agrega, si anuncian en televisión que iré a prisión por no más de un año, el tipo tiene 83. No, no lo van a meter a prisión, será enfermo de cáncer. Si anuncian en televisión que iré a prisión por no más de un año y tendré atención médica, entonces les voy a escribir de nuevo y les dejaré saber el lugar exacto donde estoy. Y esto no es una joda, ¿sí? Esto no es una broma, pusieron. ¿Sabés cómo le puede dar el negocio? ¿Le puede dar el negocio? Sí. Para que cuente exactamente la historia de cómo escaparon, la verdad, puede cobrar mucha plata. Ah, por un libro. Mucha plata, por un libro, una nota por televisión. Porque ¿para qué ahora si ya se ha... Si se está muriendo de cáncer, quiere morir con unos pesos y no los tiene, ofrece la historia, yo lo le hago de representante, no hay ningún problema. Porque la verdad que sería medio tonto. La vendo por televisión, un reality show y encima sacamos un libro. O sea, un tipo que lo escriba, escuchá lo que te cuenta y hacemos un libro. El tema es que... Este tipo está perdiendo el negocio, no sé qué hace. Se conoció la semana pasada que se difundió esta carta, pero la habían recibido en el 2013. Pero atento. Según la misma carta, dice que Anglin pasó muchos años viviendo en Seattle, en Dakota del Norte, y actualmente está en el sur de California. Dijo que sus cómplices estaban muertos, pero no que se murieron en el escape. Morris se murió en el 2008 y Clarence en el 2011. Ah. ¿Sí? Empezaron a investigar las cartas y atención, le dieron relevancia porque las pericias del ADN de la carta, si bien no es contundente en un 99.9%, es contundente en un porcentaje tal que le dijo al FBI, investigue porque es cierto. Ahora, lo importante ahora es saber dónde se murieron, dónde los enterraron, buscar a los otros dos y ahí sí sacarse el ADN perfecto. Claro, claro. De los otros dos que huyeron con él. Ahora, si llega a ser cierto, este tipo, el último año de su vida o el último año y medio, lo puede hacer con mucho dinero porque hay varios que van a querer contar esta historia. Sí, sí, claro. O sea, van a pelearla, puedes hacer una historia con Netflix. ¿Y qué te parece? Claro. ¿Qué te parece? No, no, este puede vivir, si quiere, un año y medio o dos como millonario. Ahora, ¿qué difícil debe ser vivir en un pozo tantos años? No, en un pozo no, ocultándote de la justicia. A ver, ocultándote de todo, porque vos tenés que tratar de pasar totalmente inadvertido como para que no se den cuenta que estás vivo. Claro, igual se me ocurre que los años más difíciles son los primeros. Hoy quien corra no sabe la cara de este Morris, ¿no? No, por supuesto. Nadie. Ahora nadie. Absolutamente nadie. Señor, te debo la tanda de menos 10, ¿no? Miércoles que me pasé. Faltan tres minutos para las dos de la tarde. El Ángel del Mediodía, en Radio 10. En Seidita vamos a estar hablando de una auditoría. Hoy que pedíamos auditorías e informes que se hicieron a los docentes bonaerenses. Hay muchos que le están sacando la plata y que no lo saben. Aprendamos a leer los recibos de sueldo. Quizá, si vos sos docente de la provincia de Buenos Aires, quedate porque te puede llegar a sorprender. Pelén, al regreso vamos a estar hablando de los cambios de televisión. Sí, claro, claro, lo que se viene. Bebo Granados, al regreso vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la economía política y con qué título. No, el título es Los Precios. ¿Qué puede pasar con Los Precios? Dale, perfecto. Ahora las noticias las actualizan Marcelo Pérez Fantoni y Carlos Vicignano. Radio 10 ¿Vos sabés la ironía? La ironía, el sarcamo de nuestro poder. No, es fantástico el operador. El operador es un genio. ¿Tenés para ventajar? Lo quiero, lo quiero. Sí, sí, sí. ¿Comienza el año? Claro que sí. Comienza el año, renova tu casa. Pero ya empezó, no te ayudaste. Pero ya empezó, pero por eso estamos comenzando. No solo empezó, sino que él ya volvió de las vacaciones. Claro, claro. No me avisaron. Pero pará. Pero hoy es nuevo entonces. Recién pasó un mes, tenés todo el tiempo del mundo para empezar a cambiar. Para tomarte otra. Año nuevo, vida nueva. Renová las cortinas, renovás tu casa, cambia los muebles. Yo cambié todos los muebles de lugar. Mañana vuelvo a las vacaciones. Pero por ejemplo, yo cambié los muebles de lugar. Y quedó buenísimo porque entrás y tenés otra vida la casa. Claro, puso el baño, el dormitorio y todo. Sobre todo. Ah, que están piernas repiolines ahí. Sí, eso ahí. ¿Está bien? ¿Me dejan terminar el chivo? Sí, que no se entendió una mierda. ¿De qué era? Sobre todo, cambiando las cortinas. Ah. Porque tenés gran variedad en Belitz y decoraciones. No solo cortinas, pero tenés blackouts, sistema listo para colocar, cortinas roller, Belitz y decoraciones, fábrica e importador. Está en Bransen, 1798, en Capital, 43010321. Dejá tu cambio en manos de Belitz y no te olvides que hay un montón de ofertas hoy para que vayas a comprar a Red Minicosto. Ahorrá con Minicosto. Arroz molto largo fino por 500 gramos 10,99. Jabón en polvo esencial regular o matic 400 gramos 13,99. Yerba amarolio tradicional o dorada por medio kilo 26,99. Precios válidos para la República Argentina hasta el 28.01.2018. Che, para, la producción está rápida hoy. Está muy rápida. Sole, Alen, hablamos de irnos de vacaciones y me dicen por la cucaracha. Relaja un poco, quedate tranquilo. Sé que de vacaciones no te podés ir, por lo menos yo, hasta el 28 de febrero. Que ya tengo cerradas las vacaciones el 28 de febrero hasta el 15 de marzo. No sé, tenemos que pensar todavía. Y... No sé si te podés ir. No, que es el cumpleaños del 15 de mi sobrina, ya está todo el viaje pago. No sé si te podés ir. No sé, preguntaste vos. Y sí, ya está claro. No, no, mirá, yo que vos no me apuraría sacar pasaje. Ya está todo cerrado. No, yo no me apuraría. Trata de no hacer las valijas todavía. Bebo cualquier cosa, vení buenas noches. Pensalo bien. No te apures, no te... Bueno, déjeme de joder. Basta. ¿Por qué? No me amarguen la taza. Porque me tomo vacaciones desde esta silla, ¿entendés? Ah, sí. Abrimos la ventana. La silla te la dejan llevar, pero no... Sí, así para que no lleves con la silla. Abrimos la ventana y nos vamos a Mar del Plata. Hay un día horrible en Hessel, recién observado por un monitor. Bueno, descansan del sol, que no jodas. Hay sudestada y se comió toda la playa. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en Mar del Plata. Hola, Samuel, ¿cómo va? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás acá? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Mar del Plata con un día no tan horrible como en Hessel. Sí estamos con sudestada, con un viento bastante intenso desde el sector sudeste. Sí. Que, por supuesto, está dejando las playas con menor tamaño de lo habitual. Pero, dentro de todo, está bastante agradable. Estamos en 20 grados. En estos momentos es la máxima pronosticada para el día de hoy. Ha habido un notorio descenso de la temperatura a partir de la tarde de ayer. Y, como yo les había adelantado, se venía una tormenta importante. Bueno, finalmente se desencadenó un sistema muy, pero muy intenso, con abundante caída de agua, algo de granizo chico, por supuesto, por suerte, digamos. Y muy intensas ráfagas de viento. Así que fue un temporal muy, pero muy intenso en horas de la tarde de ayer. Lo cual no evitó, también otra cosa que habíamos hablado, la presentación de Chano. Claro. En la zona norte de Mar del Plata. Finalmente estuvo el cantante de Tan Biónica allí presentándose. Una versión solista. Ahí, para alegría de las miles de personas que fueron, a pesar de que el clima todavía no había mejorado del todo. Pero, por lo menos en ese momento, no ya vi. ¿Fue mucha gente? ¿Fue mucha gente a verlo? Alrededor de 3.000 personas. Nadie. Que fueron. Sí. Y la verdad que, teniendo en cuenta los multitudinarios que venían haciendo este tipo de eventos, fue poca gente, pero bueno. El clima, la verdad que estaba medio complicado todavía. A ver, yo estoy loco. ¿Luceno Pereira tocó Mar del Plata hace días? ¿O no era Mar del Plata? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, pero te llevó una canta. Pero, ¿te acordás vos, en su momento, en la época de Scioli, que hacían esos festivales que le estaban la movida del verano? Era una locura. 3.000 personas, estás hablando de menos de 20 metros de gente, de público. Sí, no, no, no. Muy poca gente, pero bueno, el día estaba muy feo. Ya en ese momento estaba, la noche estaba muy fea. Ah, Tini tocó, la verdad. Tini Stúesel. Claro, Tini Stúesel. Y al día siguiente de Tini Stúesel estuvo Mariano Castro, Dred Maray. Sí. Había cerca de 80.000 personas el día de Dred Maray. Sí. Bueno, estás hablando de Dred Maray, 80.000, y este chico chano llevó 3.000 personas. Sí, pasa que, bueno, todo se adjudica al... Al mal tiempo. Enornos climáticos, sí, la verdad que estaba mal día, dijo. Es que, no, pero déjame ser sincero con mi opinión, me parece que chano mueve más que 3.000 personas. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece si te tocó el temporal? Claro, claro. Lo graban los techos. Imposible. El temporal espantó a todo el mundo, ¿eh? A partir de ahí se acabó el día ya. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, no quedó así. Nosotros veíamos, lo comentábamos en el programa de la noche, un mundo de 10, había un colega nuestro, Jero Mura, que publicó a través de su cuenta de Twitter un video que se ve como literalmente vuela un árbol y cae arriba de un auto, una locura. Sí, 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 fue una locura, ¿eh? Hubo, la verdad que escenas de ese tipo en varias sectores de la ciudad. Yo, de hecho, estuve un rato abajo de unos techos con el auto borrado. Vos que estás ahí, lo que rompe, lo que el problema para los muchachos que hacen negocios todo el año es que se les rompen mucho las carpas con estos vientos. Y las carpas en mucha guita para los balnearios, ¿eh? Sí, sí, igual esto se regla fácil, ¿eh? Estamos hablando de lona y un par de madera. Han caído árboles arriba de automóviles. Pero para ello es plata, en serio, te digo. ¿Y levantar la lorita y la madera? Sí, tener que comprar nuevas. Samuel, me decías que estaba cortita hoy la playa en Mar del Plata, sin embargo, ¿hay gente? Hay poca gente, la verdad que está muy fuerte el viento y fresco, ¿no? No es un día de playa. Hay algunas personas muy dispersas, pero la verdad que no es una jornada de playa, el viento sudeste, incluso hay algunos lugares con bandera roja, la cual no se ve todos los días. Hay prohibición de baño en algunas playas porque el mar está bastante embravecido por este viento sudeste, así que no es el día ideal de playa. O sea que me imagino que Manolo y la Boston están felices hoy. Mucho churro y mucha peluna. Estos días los shopping, estos comercios están de para bien, ¿no? Lo que te mata estos días son los pibes. Claro. Yo no los podés llevar a la plaza. Los jueguitos electrónicos. Los jueguitos electrónicos. ¿Sabes cuánta guita se te van los jueguitos electrónicos? Samuel, quizá te estoy tirando un cascote y te pido disculpas, si voy a lo que decía el bebo. ¿Cuánto sale un fichín? ¿Está a 15, 20 mangos un fichín para los jueguitos? El precio exacto de cada uno no, pero mira, el otro día estuve recorriendo uno de los más tradicionales que está en la peatonal, que es un sótano gigante. Sí, claro. No voy a decir el nombre, pero es el más conocido de todos. ¿El que empieza con Sa? Ese. Ese mismo, ese mismo. Las chicas de ahí me contaron que en promedio, en promedio, un padre hoy por hoy se gasta no menos de 300 mangos para tener al chico ahí un rato entretenido con los videojuegos. Así que más o menos esa plata es la que se gasta hoy por hoy. Un ratito cortito. Está bien. Tené en cuenta que una entrada a un teatro ronda los 500, 600 mangos, una salida con los pies. 300 pesos. El tema es si el nenito te despide todas las noches. No, no, no. Y la sacó. No, no, claro, no. No hay bolsillo que aguante. ¿Y qué te parece? Sobre todo por lo que dura un jueguito. Imaginate, además, si es malo el pibe jugando al videogame, que se le termina al instante. Y después llega un momento que vuelvo... No, a ver, le haces monerías chinas, viste, con las sombras en la pared. Te tenés que imaginar, te tenés que hacer cosas. Inventemos algo. Lo que pasa, Mario, es que los pibes de hoy no están tan acostumbrados. Nosotros, nuestra generación, era mucho mejor jugando a los fichines. Hoy están con las maquinitas en la casa. Por vos, porque yo, viste, mi generación es la de ahora, Zamorano. Sí, pero a los pibes hoy... Mario, a los pibes le ponés un celular en la mano, jueguitos... Una tablet, ya está. Con una tablet se se arregla. Sí, sí. Es que me parece, me parece, que vuelven... Y esto sería para que nos haga un informe tipo Chiche Geblum, viste, Zamorano, allá del otro lado. Me parece que, sobre lo que vos estás diciendo, Bebo, que hoy tenés pantallas digitales en los celulares y demás, los juegos que son de arcade empiezan a ser cada vez menos. Hoy, si vas al lugar es así, tenés mucho flipper, que se ve una bola correr, tenés mucho el tejo ese que se le pega en el coso de aire, tenés mucho del muñequito ese que te garca porque nunca sacás uno, un peluche. Hay mucho de eso, ¿no? La mayoría son juegos para chicos más chicos. El clásico videojuego competitivo arcade para chicos de 10, 12 años prácticamente está de desuso. De hecho, este lugar que yo les mencionaba, tan famoso, está en el centro de Mar del Plata, donde quedan a lo sumo cuatro locales de videojuegos en todo el centro de la ciudad, cuando en una época había más de 50. Había dos o tres por cuadra. Ahora quedan muy pocos. Otro también que debe estar contento es el casino en un día. Sí, aquellos que no tienen pibes, hay muchos que terminan ahí adentro, ¿no? Sí, también se van a jugar ahí en oficina. ¿Hay movimiento en el casino o está tranqui? Ha bajado mucho el movimiento del casino, comparado con otros años, hablando con casineros, ha bajado bastante. Te hablo de que en una época se habilitaban en una noche pico de enero alrededor de 500 mesas y hoy estamos hablando de 150, 200 a todo el trapo. Samuel, ¿cuánto salen ahora los fichines? Y 300 mangos más o menos gastan. Ah, 300 mangos. Sí, sí, sí. Con una tarjeta. Con tarjeta. Con tarjeta. Claro, no, lo cargas vos. ¿Sabes lo que...? El fichín quedó en el imaginario popular, ¿no? Claro, claro, está bien. Te digo una cosa, hoy la gente juega más a las máquinas tragamonedas que en el casino a la regla, ¿eh? A la regla, claro. Totalmente, totalmente. Sí, sí, bueno, esto está circunscripto en la polémica que se generó ahora por el tema de la regulación del juego electrónico propuesto por la gobernadora, las medidas de fuerza que están desarrollando los dos gremios del casino, tanto la gente de juego como la de maestranza. Ahora hay manifestaciones de esa semana pasada con un paro. Déjame ampliar con algo. La última vez que fui al casino de Mar del Plata, hace un tiempo, harán 3, 4 años, uno entraba al casino de Mar del Plata, está bien que fue en invierno, pero era triste, era como muy antiguo, las mesas se espantó, digo, lo cambiaron un poquito. Estaban desteñidos, ¿no? Sí, olor a humedad, ¿se cambió el casino de Mar del Plata o no se está haciendo mantenimiento ahí? No, no. Nada. Estando lo mismo que usted vio hace algunos años, de hecho, la última gran refacción que tuvo el casino creo que fue a finales de los años 90, principios de los años 2000, donde se refaccionaron todas las salas, donde se cambiaron las alfombras, donde se le dio un lavado de cara a la sala principal y tradicional, el casino por excelencia, de la República Argentina, podemos decir, el primero y el más tradicional, pero hoy por hoy sí ha quedado algo detenido en el tiempo. Y ¿sabés que me daba pena también, además, cómo estaban uniformados los chicos que laburan ahí? Se nota que no le dan ropa a los pibes y laburan con lo que pueden, entonces los chalecos le quedan grandes, le deben dar una camisa que no la limpian nunca porque están siempre con las mangas largas y sucias. Si vos decís, puta madre, hay gente que está poniendo un billete ahí, aunque sea el croupier o el jefe de sala, los jefes de sala son esos que están vestidos tipo pingüinos de negro, los trajes... Claro, el jefe de sala está de smokey. Claro, los trajes largos, viste, decís, por Dios, que alguien, porque eso hace también el casino. Te viene un turista, a Mar del Plata va mucho turista extranjero, va a ese casino y se nos caga de risa. Bien, bueno, Samuel, una tarde entonces para estar en casa, para pasar en la familia y no tanto en la playa. Y una tarde para caminar, hay distintos centros comerciales, avenidas Juanmi Justo, calle Güemis, calle Alem, el centro mismo de la ciudad, hay gran variedad de alternativas para hacer con toda la familia, ir a comer algo también, a tomar algo, así que está dispuesto para eso y bueno, algunos que tengan la suerte de, por qué no tener carpa, los que tienen carpa lo pueden disfrutar de otra manera porque está reparado en esa zona y pueden aprovechar el sol y salir, ¿no? Y la tardecita está, así nublada como para terminar con, bajando una linda carpa. ¿Cómo? Déjalo ahí. ¿Qué dijo? ¡Chau, Samuel! Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. ¡Chau! Y que esta noche, ¿sabes cuánto en Carpuz? ¿Sí? Sí, 14-17. Empezó el partido. ¿Empezó? No, empezó el partido, viene Lula pierde 1-0. ¿Ah, ya están? No, un juez de los tres votó en contra. No está hablando de un partido de fútbol. No, no, yo lo transformo en un partido de fútbol. Claro. Lula pierde 1-0. Para que no lo seguí, ahí va, ahora lo contamos, quédate, ya seguimos. Y son tres votos. El Ángel del Mediodía, en Radio 10. 14 y 20 marca el reloj en toda la República Argentina. Belén, dame algunos mensajes en nuestro WhatsApp. Claro, 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 pedime por favor. Por favor, Belén. Ahora sí. Pará que te ponga voz de noche. Belén, por favor, dame algunos mensajes de WhatsApp. ¿Cómo no va? No va a ocurrir nunca en la noche porque estoy solo, dale. Pero vengo un día, si querés, y te leo los mensajes. ¿Cuál qué lindo se viene? Y te leo tipo, Mario, la película leonera describe muy bien la maternidad. Eso es un desastre. Para la noche de contact. Hagamos un... Ahí está. Entangada. Ahí está, punto. En tangada. Ruso. Hagamos un bloque erótico. Un bloque erótico. ¿Qué te pasa? Un bloque erótico juntos. Ayer, ayer, escucha. ¿Yo qué hago? Miro que yo soy el filbón. Vos escuchalo. Soy el filbón. Anda a comer pizza. No, 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 para, para, para. Yo detrás de la puerta espiando. Espiando. Esa es linda. Esa es la figura del Vigón es linda. Sí, claro. Ayer, hoy estaba chequeando un mail porque estaba buscando un backup. Ayer a la noche, mientras hacíamos la pre-pro de Un Mundo de Diez, estaba buscando el backup. La noche de contactos la tenemos ella leyendo mensajes. Y encuentro un mail de Silvina Miguel. ¿Quién es Silvina Miguel? Sí, era nuestra antigua coordinadora. Que ahora está en Fitchi. Siglo XX antes de Cristo. Escucha, Ruso, y me manda el desglose del share, ¿viste? Y digo, tiempo saqué. Me ponía, de dos de la mañana a tres de la mañana, cincuenta y siete. De tres de la mañana, a mí me puso, de tres de la mañana a cuatro estuviste flojo, bajaste un poco, cincuenta y dos. Ay, no, aprendemos, aprendemos. ¿Quién te ha visto y quién te ve? No, no, increíble. Bueno, igual así, bueno. Leé así, vamos a subir, dale. Vos decís que sí, pero no ahora. No, la gente está comiendo, no da. Equipo excelentemente divertido, te felicito por la perseverancia y el esfuerzo. Belu, gracias, besitos. Hola, Marito, yo tengo un hijo preso en el penal de Mercedes. Estuvo en todos los penales de Gran Buenos Aires. Te juro que si nosotros los padres no les llevamos mercadería todo el mes, no comen. ¿Y cómo no sale 30 lucas a un preso de... Porque la comida que le dan ni los perros se la pueden comer. Por favor, yo como padre puedo hablar porque lo vivo hace 11 años. Gracias, José Luis de José C. Paz. Ok. Gracias por tu mensaje. Sí, es así. Creo que antes de pedir... Dicen que también le llevan, obviamente, jabón, shampoo, todo. Pero sí, claro, eso da lo por hecho. Higiene personal, nada. Creo que antes de pedir derechos tienen que empezar a respetar los derechos de los demás. Por eso, si están presos no tendrían que poder tener hijos. Creo lo mismo, eh. Creo lo mismo. Tendría que haber una forma de controlar la natalidad en la gente que está presa. Eso puede ser discutible, eh. Puede ser discutible. Está bien, ¿no te gusta? Yo pienso que... Me parece que los niños... No, está bien, está bien. ...no tienen derecho... A nacer en una cárcel. A nacer en una cárcel. En una cárcel. Tienes razón. No. Bueno. Es una posición rara. Choca con... Hay muchos derechos individuales. Y claro, hay derechos personalísimos ahí. Está bien, pero vos estás preso. Pero... Tienes derechos individuales. Pero escúchame, yo lo que te digo es esto. El padre está preso. La mujer va a hacer visitas higiénicas. Queda embarazada la mujer afuera, no importa. Ese niño también sufre. Claro. Porque está el padre preso. ¿Qué puede darle la mujer sola? Está bien decir, la mujer sola puede dar un montón de cosas. Sí, pero no es lo que corresponde si el padre está vivo y preso. Sí, una cosa es tenerlo sola y otra cosa es tenerlo con un padre vivo y preso. Me parece a mí, pero está bien, me van a criticar. Van a venir los zafaronistas a decirle las garantías. Sí, bueno, creo que no es justo para el bebé. Creo que no es justo para el bebé. Eso no me importa a los zafaronistas. Me importa a los que hablan de derechos individuales. Los que hablan coherentemente. Sí, los que hablan en forma coherente. 4, 5, 3, 5, 4 mil. Un día, yo creo que tendría que, para hablar, interiorizarse un poco, porque el Servicio Penitenciario Federal, los presos trabajan. No tienen la obligación de trabajar los que no tienen condena. Ahora, también se va al revés. ¿Quién paga la estadía en la cárcel de Vudú? ¿La paga el juez? Ese es el dilema. No, no, no entendí. A ver, pará. Sí es cierto, y dijimos que la mínima proporción de los presos de las cárceles federales laburan. ¿Y por qué digo mínima? Porque hay más gente que no tiene condena firme que los que tienen condena firme. Laburan. Pero de ninguna manera llegan a ganar 100 mil mangos por mes para cubrir los gastos que generan. Llegan a ganar 100 mil mangos por mes, decime que qué delito hay que cometer. Para mí me meten preso, gano 100 lucas por mes. ¿Entendés? Pero, y para opinar de lo que nosotros opinamos hay que escuchar el total de la conversación. Porque siempre, viste, para mí qué pasa eso. Escuchan algo, llaman rápido y se pierden la otra parte. Sí, señor. Marito, tratá de ubicar al doctor Romero, el veterinario, que él trabaja con las cárceles. Y que te diga cómo trabajan en determinadas cárceles y los productos que se venden. Yo he ido a San Telma, un lugar donde están los productos que elaboran y trabajan el cuero, los presos. Averigualo. Un beso fuerte, Ana. Bueno, muchas gracias. Puede ser, que en alguna sí. Mañana lo pudimos llamar. Sí, claro, 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 claro. Ricardo de Lonchan, es cierto, se lo pudiese trabajar a los presos, pero darle herramienta de trabajo, materiales cortantes, es un arma en las manos de ellos que no piensan otra cosa que delinquir. Hay que ver qué se lo pone a hacer. Si lo ponen a hacer colchones, prenden fuego. Si lo ponen a fabricar sillas, se agarran a golpe con las maderas, con los hierros, con los que vayan. Ahí tiene que estar en control. Claro, a ver. Ese que está en control. Vos como reo necesitás, para armarte la silla, un destornillador, una llave francesa, le doy uno a cada uno, después lo tenés que devolver. Chicos, hasta una virome puede ser un arma mortal. Pero claro. En las manos inadecuadas, pero no es eso, es el control que tiene que tener. Muchachos, con un desodorante tiraron las dos terras gemelas, ¿no? Buen día, soy Virginia. Con los presos hay que hacer como hacen en Japón, que trabajen y se ganen lo que coman, no que el Estado los tiene que mantener, y lo que no, al medio del mar. Así de cortita la bocha. Chao, un abrazo para todos. Claro, por supuesto. Ah, que los tires al medio del mar. Ah, porque justo habíamos hablado también de la de Alcatraz, que estaba en el medio del mar, pensé que era mandarlo a Alcatraz. Dame el último, Pela. Ese fue el último, perdón. Tengo uno que, decíle a Marito, que cuando los rugby uruguayos cayeron con el avión en los Andes, el padre de Carlitos Páez, Páez Vilaró, recurrió a una evidente en ese momento, y ella les dijo que sigan la búsqueda, que están vivos, y tenía razón. Ante la causa perdida, todo vale. Pero todo vale. No, no, pero además es cierto, es cierto. Recurrió, el Páez Vilaró recurrió a una evidente que le dice, están vivos, y le marcó algún lugar de la cordillera que no estaba muy lejano donde ellos estaban. Claro, claro. Y cuando todo el mundo ya pasaba, habían pasado un mes y medio, todo el mundo ya lo estaba muertos. Hablábamos recién de los presos. Eso tiene que ver con la energía, ¿eh? Eso tiene que ver con la energía de cada uno, porque nosotros no somos... Ah, totalmente. Nosotros no somos un cuerpo... No, somos energía, somos energía pura. Somos energía pura. Claro. Entonces lo que está viendo ella, lo que percibe ella es energía. Sí. Es eso, nada más. Sí, 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 coincido plenamente. De hecho, tengo acá un tatuaje que dice, cuando pienso que llegué, siento que estoy comenzando, veo allá voy. Digo, es pura energía. Uno dice dónde va y qué es lo que obtiene. Recién hablábamos de los presos, ¿no? De los que están adentro. Y te voy a mostrar, como siempre me gusta hacer, la otra cara de la moneda. Los que tendrían que estar adentro, pero que están afuera por tener plata. 10.000 dólares es lo que costó para la justicia uruguaya la libertad de una persona que dejó en coma a otra, ¿no? Lo que se produjo, el altercado, la escaramuza que se produjo entre Tomás Lacasse y Bernardo Alcanoni. Sí, me parece, me parece, tengo entendido, después vos me lo corregirás, que le pegó de atrás una trompada en la nuca, él cayó y al caer golpeó con la cabeza en el suelo y ahí quedó en coma. Y le empezaron a pegar entre dos más. Sí, no sé. Era una pelea, no sé por qué. Le empezaron a dos más. El primo, el primo del chico que está en muy grave estado, si bien está mejorando, el chico de 19 años, dijo, yo estaba ahí, estábamos adentro del boliche, pasa este Bernardo, le pega una cachetada a mi primo sin saber por qué, sin saber por qué. Y el pido dice, yo me quise ir del boliche, yo me quise ir del boliche porque la pasaba mal, dice el chico que hoy está en coma. Se van del boliche y cuando están afuera lo intercepta y de atrás le pega, cae al piso, golpea su cabeza y empiezan a pegarle entre otros. A ver, tiene 30 fracturas en el cráneo, solo en el cráneo tiene 30 fracturas, ¿comprendés? Pómulo, maxilar, órbitas, lo que se te ocurra, él tiene graves lesiones. Ahora, hay un dato que ya figura en la causa y que es clave para mí en la investigación, que son los gritos de la novia de este Bernardo Alcanoni. Dice que se le colgó en un momento del cuello y que le pedía por favor que le deje de pegar, que estaba harta de él y el textual que figura en la causa es, vos siempre haciendo quilombo, siempre pegando, no vas a cambiar más. Atentico en ese dato y con los mismos antecedentes que la propia novia de este bestia está aclarando. El tema es que este hombre tiene mucha guita, es de una familia muy conocida en Mendoza, puso los 10.000 dólares de fianza y él hoy circula en libertad, mientras el otro hasta ayer estuvo entubado y en un coma profundo. Señores, 2 y 30, marca el reloj, noticias en las 10. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. 2 y 33, ya marca el reloj en toda la República Argentina. La temperatura sobre Buenos Aires... 25 grados, 4 décimas, linda, linda tarde. Además te digo, Grupo Murata te ayuda, porque si necesitas seguridad en tu fábrica, la empresa, la familia muchas veces, ¿por qué no? Seguridad VIP, investigaciones o informes comerciales, GPS vehicular, sistema de alarmas, todo eso te lo proporciona Murata, murata.com.ar. Acordate además, que si querés hacer alguna compra de algo que no tenés acá, que no conseguís, o a mejor precio en Estados Unidos, si no te podés ir a Miami, hacelo con entrega Miami, puerta a puerta. Entrega Miami.com.ar, directamente te metés allí en la dirección, 5368-7968. Lo tenemos en línea ya, si me confirman que sí, momento de Quique Cano. Presenta Osmedica, la obra social de los médicos. Ahora, para todos los trabajadores en actividad y en todo el país. El Australian Open está llegando a su fin, y ya tenemos a los semifinalistas por el cuadro de caballeros. Ya sabíamos que por la parte alta aparecía Marin Chilich, luego del retiro de Rafael Nadal, y el sorpresivo británico Kyle Edmund. Hoy se clasificaron los de la parte baja del cuadro, y oh sorpresa, aparece por primera vez un coreano en la semifinal de un torneo de Grand Slam. Y de 21 años, que la temporada pasada ganaba el Next Gen, el máster de los jóvenes en el circuito. De esta manera, Yon Chung se metía en semifinales para alegría de los asiáticos, vecinos de los dueños de casa, de los australianos que organizan este primer Grand Slam de la temporada. Su rival va a ser Roger Federer. Otra alegría también para la gente, porque todo el mundo ama a Federer, y hoy volvió a dar clases. 7-6, 7-1 en el Tiber, 6-3, 6-4, sobre Thomas Verdick, y de esta manera llega por decimocuarta vez a una semifinal de este certamen. Ya ganó 6 de esas 13 pasadas, y está esperando repetir el título del año pasado. Pero para eso habrá que esperar a pasado mañana. Para esta noche, las semifinales femeninas van a tener, a partir de las 0 horas de la Argentina, el match entre Martens y la número 2 del mundo, Karlyn Bosniacki, buscando su primer título de Grand Slam. El tanto es que la número 1, Simona Halep, la rumana, también busca su primer título de Grand Slam, estará enfrentando a la alemana Angelique Kerber, quien se ha ganado un título de Grand Slam, y lo hiciera aquí. Australia culmina, está terminando el último Grand Slam, el primer, perdón, Grand Slam de la temporada, y para los argentinos nos queda el privilegio de saber que va a seguir siendo top 10 Juan Martín del Pueblo. Privilegio de saber eso, Quique, pero no nos olvidemos de que llegamos a la final y que no tenemos absolutamente ningún argentino ahí. Te mando un fuerte abrazo, Quique, gracias por el informe. Presentó Osmedica, la obra social de los médicos. Ahora para todos los trabajadores en actividad y en todo el país. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmedica. Marcelo T. de Alvear, 867-0800-999-5396. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, www.ssalud.gov.ar. Inscripción, registro nacional de obras sociales, número 126.908. El Ángel del Mediodía, en Radio 10. 1439, me estás prometiendo desde temprano que se vienen cambios en la televisión, Castellino. Vos sabés que... No veo mucha tele, pero quiero saber de qué se trata. No, porque la verdad es que nos sorprendió una noticia que salió en un canal de televisión, es por cable, en una entrevista. Parece ser que Video Match y Show Match son dos nombres que prohibieron, que le prohibieron ahora también usar a Marcelo Tiney, Show Match, bailando por un sueño, eso ya se sabía y demás. Además, ahora tampoco lo van a poder usar para el año próximo. Se va a llamar Show Dance. Mira. Alguien tiene los registros y van haciendo... Es así. Cuando fueron a registrar Show Match, lo registró Ideas del Sur. Exactamente. Hoy Ideas del Sur no pertenece a Tiney. Exactamente. Pertenece al grupo Seibo. Exactamente. Entonces, el grupo Seibo dice, no, para, señor Tiney, usted se fue, se abrió... Ahora hay que cambiar el nombre. Se va a llamar, parece ser Show Dance, según anticiparon, pero Marcelo Tiney está pensando seriamente en tomarse un año sabático. Pero además, ya pasó cuando cambió y que Telefe se había quedado con Video Match, que pasó al otro canal, creo que al 9 o al 13 en ese momento, que se tuvo que llamar Show Match. La gente lo ve a Tiney, más allá de cómo se llame el programa. La gente ve a Tiney. Exactamente. Me parece que el problema de Tiney es que en este momento está pidiendo una indemnización, que le paguen 18, creo, 19 millones de dólares, y ahí está el problema. Bueno, él dice lo mismo, ¿no? Dice que no necesitan un nombre para existir, obviamente, y no nos condiciona el título para nada. Pero este año sabático parece que se lo va a tomar como para descansar de todos los problemas también económicos que han tenido. Otra vez fue de San Lorenzo. Otra vez, bueno, fue un año complicado, digamos. Así que dijo, lo mejor va a ser, obviamente, que me tome un año sabático para descansar y venir recargado, pero con nuevos proyectos, para este nuevo programa, que aparentemente será Show Dance. Está a definir igual. Sí. Qué suerte que tienen algunos, ¿no? De tomarse un año sabático. Quiero decir, estoy cansado este año, me lo tomo y no laburo. Sí. No, ellos, la verdad, que hicieron una fortuna. Y, pero, y claro... El que se tomaba años sabáticos era Nicolás Repeto. Bueno, mucho se tomó. Y siempre vuelve y no le va nunca muy bien en... No, ahora, de aquella época, de la década del 90, que le fue bárbaro, después no pasó nunca. Después de Fax, Martín Fierro de Oro, y Rico de la Tarde, ¿no? Bueno, pero perdón, ahora les fue bastante bien. ¿Con qué? En Telefe. No, están locos. Ustedes dicen que no, pero para mí les fue bastante bien. Cambió un poco la cara. No, 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 con el mayor de los respetos... Se blanqueó la cara. El noticiero de Telefe Noticias de las 13, no se puede mirar, chicos. ¿Pero por qué? ¿Porque lo decís vos o por qué? No, no lo digo yo, porque uno busca informarse cuando mira un noticiero, ¿entendés? Vos te das cuenta. Bueno, lo hicieron más como un show. Milva Castellini. Erika Fontana más o menos se la rema y se la hacía, Nicolás. Lo de... A ver, lo incómoda que está Milva Castellini haciendo esa paporruchada, ¿se le nota en la cara? Porque ella nunca fue de ese palo. ¿En qué malo? ¿Viste que hablas? ¿De qué palo? Ella fue más del palo de Jacobso, más del palo de la seriedad. Presentamos las noticias de forma seria y nada más. Pero cuando buscas un noticiero buscas eso. La primera gran nota que quiso hacer, ¿te acordás de cuando se puso la capucha para enfrentar al piquetero? Que todo el mundo se le rió en la cara. Bueno, pero logró el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? No es que lo estoy defendiendo. Que hablaran de eso. Acá lo hablamos en ese momento. Estaba todo el mundo hablando de... No se puede ver esa noticia. No te gusta. Pero, chicos, tenemos que reconocer que cambiaron los parámetros de las noticias. Está bien, pero a ver, siempre digo, el mismo canal, Telefe Noticias a las 13 y Telefe Noticias a las 20. Sí. ¿Vos mirás el noticiero de Telefe Noticias a las 20? Y tenés a Rodolfo Baril y Cristina Pérez que te cuentan las noticias de una manera fresca, pero son... Vos lo mirás y te gusta lo que hace. Lo que hace Baril presentando noticias es muy bueno. No sé si es como periodistas. Porque ellos trabajan de presentar noticias. Ellos son presentadores de noticias. Lo presenta muy bien Baril y Cristina Pérez también. Ahora, es el mismo canal y no sé si se debe ser el mismo género de noticias, pero me de eso. Quisieron hacer una refrescada al estilo en Estados Unidos de mucho de... Eso también lo hicieron. Pero viste que incluso la... A ver, lo que es el merchandising, las fotos, la gráfica en su momento fue totalmente descontracturada, fotos en blanco y negro por la calle, viste que estaban los tres, uno que se le movía el cabello, el otro en el medio, el otro saludando. Como que no quisieron hacer solamente la presentación de noticias típica de la CNN o de... Sino ponerle algo diferente, como sentirlo más humanos, más cercano, Bueno, a Baril y a Cristina Pérez yo los siento cercanos y humanos y les creo cuando me cuentan las noticias. Son creíbles, decís vos. No sé qué es, es algo que no se sabe bien qué es. Sí, se jugaron. Bueno, pero viste que parecía que se iba los primeros tres meses, ahora sigue estando, creo, ¿no? Por eso te digo, se jugaron. Bueno, hubo casos excepcionales, hubo gente que durante, al principio cuando apareció en televisión, hacían 0,5, 1, y la gente después lo aguantaron, lo aguantaron, lo aguantaron y hoy tiene cierto éxito. Bueno, el caso del show del problema, ponele. El show del problema que empezó midiendo nada, el programa que hace Magaldi en Canal 9, que está todo guionado y todo armado y hoy le gana a intrusos. Pero chicos, eso no es... Pero le gana a intrusos. Pero no es... La gente le gusta que le mientan. Yo creo que la gente... No, para mí lo miran para caerse de la risa. Sí, porque es freak, porque ese está demasiado... Como la de Caso Cerrado, ¿no? La de la doctora Polo. Hubo ojos que no ven ahora. Esa lo hace bien, ¿eh? Era buenísimo el show ese. Es un artista, ¿no? Es un cambalache. Es un cambalache pero lo hace bárbaro. Sí. Si lo vas a ver como un show, bárbaro. Si vas a querer los casos, No lo crees, lo hace bárbaro. No, te morí de la risa. ¿Se acuerdan de Zap? Ustedes. Polino cuando salía con todos los mediáticos. Sí. Te morías de la risa. Pero vos sabías, ya la figura de Polino te marcaba que tenía que ver con los mediáticos, con el chisme, que vos sabías a qué te referías. Estos tratan de hacer un programa serio con gente seria pero que no es serio. Y me parece que es verdad. Ahí está el tema. Cuando algo es tan malo, como dice Moria Kazan, cuando algo es tan malo ya pega la vuelta. Claro. Y te empieza a gustar de lo malo que es. Claro. Me llama la atención. Estos ya pegaron la vuelta entera. Es tan malo que te empezás a reír de lo que es. Bueno, todavía el noticiero de Canal 13 11 a las 13 horas no pegó la vuelta. Todavía no es tan malo. Bueno, pero mira, es muy difícil entrar a todo lo que es noticia y es muy difícil salir. Fijate los casos de gente que quiso salir de la estructura del noticiero tampoco le fue demasiado bien aunque tengan trabajo. Claro. Qué sé yo, ponele una Paula Trapani. Sí, volvió a hacer noticias. Claro, exacto. Quiso hacer un programa descontracturado y la gente ya la ubicaba con las noticias. Entonces, es muy difícil entrar y ser aceptada y muy difícil salir y ser aceptada. Y a la inversa también cuesta. A la inversa, ¿te acordás cuando Karina Masoco se la conoció por de a dos, creo que del programa que hablaba de sexo a la noche? Y después intentó hacer en Canal 13 al mediodía, no era un programa informativo pero sí de más de actualidad. Y lo hizo, ¿cómo se llamaban? Con Fanny Mandelbaum y Laura Oliva. No la veía ya. Atrevidas o algo así, sí, sí, sí. Pero no era para eso. no, quisieron hacer un programa de tarde pero no. No. Es muy difícil, una vez que la gente te pone en un lugar. Te puso en un lugar, es muy difícil correr. Y tomar la decisión y tomar la decisión. Jugarte más todavía. Otra vez, ni te cuento. Les cuento una buena noticia. Dale. Es ciego, vive en Mar del Plata y se prepara para su tercer mundial de surf adaptado. Ajá. El pibe, sinceramente, su historia de vida es formidable. Se quedó ciego meses antes de cumplir los cinco años. Solamente recuerda andar en bicicleta, patear una pelota y mirar partidos de fútbol y es lo que anhela. Vos fijate, todo relacionado con la actividad física. Dice que con... de su padre heredó el gusto por los deportes y de su vieja el gusto por la música. Tan es así que le encanta Espineta. Le encanta Espineta. Y dice algo que es muy cierto. Los ciegos tomamos como una gran compañía que es la memoria de lo que escuchamos y eso nos enriquece por dentro. Te lo hago cortita. Se va a presentar para el tercer mundial de surf adaptado. A ver, no te vayas a pensar que es el mundial de surf como es el tradicional. Es adaptado. A la gente de Argentina, a los argentinos en el deporte adaptado les va muy bien. El caso de los Pumpas, los Pumpas 15. Los Pumpas 15 es el rugby adaptado. El que juega al tenis en silla de ruedas. El que también. Y los Pumpas 15 salieron campeón del último mundial. Llevaron dos seleccionados, un seleccionado, los Pumpas 15B salieron últimos, pero la selección mayor de los Pumpas salieron campeones. Y no se difunde mucho. Es un ejemplo de la vida y recién lo hablábamos fuera del aire, que uno a veces se queja de cada boludez, de cada tontería. Y estos chicos que tienen una discapacidad enorme, física, hasta incluso a veces psíquica, y que la reman y que se levantan con una sonrisa y que la pelean. Mira, a una cuadra de casa vive un chico que tendrá unos 17, 18 años que él tiene síndrome de Down y que siempre está paradito a la misma hora, es la rutina, que se nota que le hacen hacer en la puerta de su edificio. Y saluda a todos los vecinos que pasamos y que nos conoce. Y vos lo ves al pibe que a las 15 de la mañana pasa paseando al perro. Y con una alegría saluda a todo el mundo, siempre con una sonrisa y digo, nosotros que nos creemos que no tenemos ningún tipo de discapacidad, muchas veces tenemos la peor de la discapacidad que es estar siempre con cara de culo, malhumorados y quejándonos por todo. Me parece que es para pensar y nos dejan una linda enseñanza. Te debo la tanda de al menos 10, ¿no? Ya seguimos. ¿Se acuerdan de la Dolores Fonsi? Sí, claro. La actriz, pero si yo le digo la, queda feo referirnos a la actriz como la Dolores Fonsi. No, era la Dolores. Era la pizza, la Dolores Fonsi. Bueno, ahora está la Betty. ¿La Betty? La Betty, sí. Mar del Tuyú es el lugar. En calle 1, en calle, perdón, 57 entre la 1 y la 2 de Mar del Tuyú. Sí. Sí. Vos ibas ahí a lo de la Betty y le pedías una docena de empanadas y una empanada extra. Ese era el código para que te manden dentro de la caja cigarros de marihuana. Ah. Una docena de carne más una le pedías. Y ese era el código que te mandaban ahí. Y mirá si vos no tenías nada que ver y le pedías una de esas. Sí, no, pero ¿quién pide una docena y una? ¿Qué sé yo? ¿Te pido una docena de carne y una de jamón y qué es? ¿Qué era para el bajón? Ah, necesito que... Te daba un hambre y terminabas comiendo muchísimo. ¿Qué pasó, Castellino? Me quedaron los Oscars. Bueno, en realidad todo el mundo más o menos lo intuye. Vos sabés que la favorita es la forma del agua, es la gran favorita de la academia que cuenta la historia rara igual, rara, de Guillermo, como decíamos, de Benicio del Toro, de Guillermo del Toro que es la historia de amor entre una mujer y un monstruo anfibio durante los años 60. Así es la historia. ¿Un monstruo anfibio? Sí, sí, muy raro, medio azul, grisáceo. ¿Un avatar? No, como un avatar no, es anfibio. es anfibio. No, es terrestre. Todo esto... No es azul todavía. Todo esto pasa en la Guerra Fría, digamos, en los años 60 en plena Guerra Fría y donde ella, la historia, donde ella es la protagonista de la historia, es una chica, Elisa, que trabaja en el laboratorio de máxima seguridad en una base militar en los Estados Unidos. Así que ahí está la vida a punto de cambiar con este monstruo anfibio. Esa, esa historia que yo les cuento, que hay que ir a ver, o sea, hay que ir a ver, la de la favorita de los Oscars por algo debe ser la favorita. Supongo. Es la que aparentemente se va a llevar 14 galardones porque ya, si viste que los premios, como es la temporada de premios, se van llevando los Oscars, los Voyager. Sí, ya te das cuenta cuál va a ser la favorita por la cantidad de premios. Por ahí no tantos, pero algunos se van a llevar. Y entre ellos el del director, ¿no? Y bueno, ¿y el director qué es? Mexicano. Sí. ¿Qué querés decir? A ver, saquen sus conclusiones. ¿Qué querés decir? Que los Oscar hoy... Para el anime, mira. Para que los Oscar hoy está premiando más allá de la película y del cine, premia a las condiciones de las personas? Sería una linda patadita en el tuje, ¿para quién? ¿Para quién? Para Trump. Claro, la mayoría de los actores están en contra de Trump. Y que el tipo sea mexicano. No, no es rebuscado. Ojo que se maneja de esa manera en Hollywood. Se maneja de esa manera con los abusos. Con más de Capuzoto. No, no es rebuscado. Claro que no. A Trump, esperen un poco, a Trump, ¿le puede importar? Sí, le importa porque las insulta cada dos portales a Hollywood. Sí, porque él es un... Bueno, Lani lo dice siempre, ¿no? Lani. Hola Lani. Hola Lani, es un presidente que le importa justamente eso. Le importa el rumrum de la parte más frío, volá, y le importa mostrarse de esa manera. Es cinco, además él es incorrecto. Es un mediático, claro. Así chistes. Exacto. Contesta, en fin. Es un tipo que le gusta, digamos. Es muy especial. Claro, entonces bueno, digamos que va a ser una patadita. Y por eso también, ahora estaba buscando el nombre de este actor tan bueno en la serie, pero en este caso no va a estar en los Oscars, que premiaron este negro que hace esta serie. Bueno, ahora ya lo busco. Bueno, le van a premiar a un negro, otra más para... A ver, el tipo seguramente tiene un talento buenísimo y se merece. Falta que pongan a conducir algún actor homosexual y bingo. ¿Entendés? Viste que se tira contra las minorías. que en este caso no va a ser, pero sí, también podría ser una linda patada para Trump. Sí, pero son todas minorías las que se tira. Claro, Bueno, ya no sé si son minorías. En el mundo sí. En el mundo sí, pero en Hollywood. Ah, no, pero en la parte artística es minoría de los otros sexuales. No tiene Jimmy Kimmel eso como el año pasado. Así que bueno. En Hollywood las minorías son los eténeos. Sí, claro. Claro, claro. Bueno, en realidad vamos a ver qué pasa, pero si podés mirar las películas que están nominadas y demás, digo, será, yo no puedo hablar porque no la vi, pero será la mejor esta, Guillermo del Toro con la historia que tiene. Quizás es un peliculón, no sé. Quizás es un peliculón, la vamos a ver y después decimos en todo caso, porque hay un montón de películas que están nominadas que son muy buenas. Vamos a ver. Bien. Es cierto que el presidente de los Estados Unidos hace comentarios un poco raros. ¿Se acuerdan cuando se peleó con el coreano que le dijo yo la tengo más grande que vos porque se refería al botón no que haces? Es un bochorno. La verdad que es un bochorno, tengo el botón más grande. Sí, sí, más poderoso. Bueno, The Washington Post hizo y con esto me voy una encuesta junto con ABC News y es lindo el numerito. Solo el 38% de los encuestados dijo confiar en la capacidad de decisión de mando de Trump. No, yo no le dejaría el botón. El 60% dijo que desconfía en el botón de Trump y sobre todo en Trump hizo y escuchá y el 47% dice que no está en sus cabales respecto del manejo armamentístico. Yo tengo miedo que se siente arriba del botón sin darse cuenta. Así empiezan muchos. Pero bueno, uno no conoce el botón y otro el pinocho y así explota el mundo. Otra que un supositorio. Ahí sí que te hace cagar. Bueno, Lani querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. Ya ha preguntado, hoy es miércoles, no estamos miércoles. ¿Cómo fue ayer la noche? Fantástico. El Maipo Cabaret. Espectacular. Venís una detrás de la otra, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, 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 bueno, el martes próximo es la última, nos despedimos, hicimos una temporadita cortita que era la idea. Sí, claro, claro. Y después veremos cómo la seguimos. Bueno, enhorabuena que así sea y que lo disfrute, sobre todo el disfrute, ¿no? como artista de arriba del escenario. Sí, es lindísimo. Es lindísimo. Es lindísimo. Es lindísimo, sí. Se quedan con Lani Hanglin, claro, hasta las cinco de la tarde. ¿Bebo? Gracias, maestro. ¿No nos encontramos mañana? Belén Castellino nos encontramos. ¿Cuándo vas a venir a la noche entonces? ¿Para qué me gustó esa idea? Cuando vos me digas. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Podés organizarlo? Claro, claro, por supuesto. Es un horario que puede. Con esa voz podés hacer un desastre. ¿Hasta las dos de la matina? Sí, ningún problema. Es ningún problema. Te cebo mate. No, ¿cómo te cebo? No, no es la idea esa. Mate me cebo yo. La idea era que lea. No entendió nada. Bueno, pará, pará. Estamos, te dame un diezmo. Pero, es arreglar con la empresa. por favor. Pero es arreglar con la empresa. Es arreglar con la empresa. Mate está bien. Sí, me van a decir, si le proponen, no, que se ve mate mejor. Es yerba no hay. Bueno, gracias, Belú. Gracias, Marita. Lo haces todo más fácil. Muchas gracias, en serio. Nosotros nos reencontramos esta noche a la hora 23 para hacer un mundo de 10 y mañana a las 12 del mediodía para hacer el ángel del mediodía hasta que el próximo 5 de febrero vuelva justamente el ángel, el que todos están esperando de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Gracias, Jorge Dudech. Gracias, Sol y Apura. Gracias,